Vamos a compartir también. Ahí está. Perfecto. El curso de Ofimática es un curso que tiene una duración de dos meses aproximadamente, en los cuales vamos a aprender las principales herramientas de la computación. Primeramente vamos a aprender Windows, Word, PowerPoint, Excel. Entonces, la duración total de dos meses, el horario es martes y jueves de 7 a 9 y 45 de la noche aproximadamente. Y, pues, todas las clases se van a llevar en vivo mediante el Zoom y también estas clases van a ser grabadas y van a ser subidas a nuestra plataforma virtual, donde cada participante, pues, va a tener acceso de manera ilimitada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, pues, aún después de terminar el curso, van a tener siempre acceso a los videos, a los videos grabados y de esta manera van a poder repasar, ¿no? Y, pues, si, digamos, no puede ingresar una clase, inmediatamente van a poder ponerse poner al día con las clases grabadas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el aula virtual que manejamos es el Classroom. Ya, ahí vamos a descargar todas las clases. Y, pues, ya, y ahí, pues, vamos a indicar a cada participante. Y voy a abrir una, una, a ver, déjame ver, un momentito. Ahí está. Este es el aula virtual, por ejemplo, del grupo anterior. Ya, aquí, como pueden ver, están las clases grabadas. Están los archivos que vamos a compartir. Y, eh, así, a medida que va avanzando el curso, pues, se van a subir todos los, todos los materiales de trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería más o menos el desarrollo del curso. A ver. Aquí es el tema, ¿no? Empezamos, el primer módulo es aproximadamente un mes. Entonces, vamos a ver todo lo que se trata de las nociones de Windows, ¿ya? Todo lo que es Windows, vamos a estudiar los programas, términos básicos acerca de la computación. Vamos a estudiar herramientas de Google, que ahora actualmente son muy utilizadas. Como el Gmail, el Drive, el Form. Y otras herramientas, vamos a mencionar, que actualmente se utilizan bastante, ¿no? En temas de computación. Ahora, la ofimática, pues, ya no es aislada, ¿no? Antes, la ofimática solamente era Word, PowerPoint y Excel. Ahora hay que estudiar el conglomerado, ¿no? El conglomerado, como es las herramientas de Google. ¿Ok? Eso va a ser todo en el módulo 1. También vamos a estudiar Word, PowerPoint. De una manera, pues, vamos a aplicar las herramientas indispensables. Y luego, en el módulo 2, ya vamos a ver netamente Excel. ¿Ok? Excel. Excel, ¿por qué lleva más tiempo? Pues, se dedica más tiempo a estas herramientas porque hay más términos. Hay más términos. Hay más teoría que aplicar. Más práctica. Entonces, llevamos en un mes aproximado. ¿Ok? Ahora, el curso, pues, tiene una duración, pues, como les comento, de dos meses. El nivel es básico-intermedio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir básico-intermedio? Para las personas que no saben nada, vamos a empezar de poco a poco. Pero ya de ahí vamos a empezar a captar nivel, ¿no? Me imagino que, pues, no todos tienen un nivel básico, ¿no? Porque actualmente, pues, en la computación, todos sabemos abrir nuestro Word, sabemos buscar por Internet, sabemos trabajar con nuestro celular, ¿verdad? Entonces, ya hablar de un básico cero, ya no es, ya no se habla, ¿no? Entonces, nosotros, el curso tiene un nivel básico-intermedio, ¿ya? Pero más que nada para las personas, pues, que ya tienen una serie de nociones básicas, van a complementar con este curso. Vamos a trabajar de esa manera, ya no se preocupen, para que en sí, aquellas personas que, como les comento, tienen un cierto nivel, también van a practicar bastante, ¿ok? Y, bueno, ¿no? El temario, ese es más o menos el desarrollo del curso. Y vamos a irnos a empezar inicialmente, pues, vamos a empezar ya el curso. A ver, de manera rápida, no sé si me pueden indicar por orden su nombre completo y a qué se dedica y por qué quieren más o menos el curso de ofimática. Ah, sí, en un minutito nada más. Somos aproximadamente 17 personas, conmigo 18. Y me dicen de esta manera, pues, para que yo también explicarles y darles las herramientas que ustedes van a necesitar a lo largo del curso, ¿ok? Entonces, a ver, empezamos con la señorita Rocío. Nos puede indicar, bueno, ¿no? A qué se dedica y por qué quiere el curso. A ver, señorita Rocío. No, puede, no, puede, no le escuchamos. Perdona, su micrófono. Su audio, su audio. No, no le escuchamos, no le escuchamos. No le escuchamos. No le escuchamos. No le escuchamos. ¿Pueden activar su micrófono? A ver, hasta que estive su micrófono, podemos trabajar con el señor Jaime. Señor Jaime Rojas, por favor, nos puede indicar a qué se dedica y por qué quiere el curso. A ver, señor Jaime. ¿Puede poner su micrófono, por favor? Buenas noches, señor Jaime. Díganos, más o menos, por qué quiere el curso y a qué se dedica, ¿no? Señor Jaime, ¿no le escuchamos? Buenas. Buenas noches, disculpe. Dígame. Buenas noches. Mi nombre es Edu, sino que no sé cómo cambiar su correo, no sé, mi hermano. Ay, ay, a Dios mío lo voy a cambiar, a ver. Edu, ¿no? Sí, Edu. Ya lo cambié, Edu. Ok, muchas gracias. Señor Edu, dígame. ¿Por qué quiero el curso? Sí, ¿a qué se dedica? Más que todo es por el trabajo de mi papá, que tengo para ayudarlo en su empresa, más que todo. Ah, perfecto, perfecto. Y más o menos, ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué herramienta? Word, PowerPoint, Excel. Excel y Word, más que todo utiliza. Ah, perfecto. Claro, ¿no? Es una herramienta más utilizada, ¿no? Ok, gracias, señor Edu. Señor Michelle. Señor Michelle. Este, buenas. No, que soy Michelle, porque no soy hombre, soy mujer. Este, yo, este... Ah, ¿su nombre cuál es, perdón? Michelle. Ah, Michelle, señora Michelle. Dígame, ¿a qué se dedica? ¿Y por qué quiere el curso? Eh, quiero, este... Ahorita dejé un poco de estudiar por algunos problemas, pero quería conseguir, este, un trabajo y me están pidiendo, este, un poco lo que es el curso de Excel, ¿no? Entonces, me interesa más el curso de Excel para poder especializarme en eso y para conseguir un buen trabajo. Ok, ok. Ok, perfecto. Perfecto, señor Michelle. Bienvenida. Señora Jacqueline Ramos... Ramírez, perdón. Señora Jacqueline Ramírez, ¿nos puede indicar? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Rubén. Este, yo, más que nada, trabajo, este, en una clínica. Mi nombre es, perdón, Jacqueline Ramírez Trujillo. Trabajo en una clínica y soy cajera, entonces me gustaría aprender más de lo que es Excel. Eh, bueno, los correos también, ¿no? Para poder, este, Gmail, eso solamente me dejo con Hogman. Y saber, más que nada, ¿no? Pasar el día y conocer, tener más conocimiento en eso. Ok, ok, ok. Ok, señora Jacqueline. Gracias. ¿A qué es? Eh, perdón, ¿nos dijo a qué se dedica? Cajera. Ah, cajera. Una cafetería en la clínica WPOP en Minas Flores. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias. Bien. Gracias. Eh, señora Luciana. Señora Luciana. Sí. Díganos. Buenas noches. ¿Qué tal, señora Luciana? ¿Me escucha, señora Luciana? Hola. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? Y más o menos, ¿por qué tiene el curso? No, ahorita, este, asistente de enfermería. ¿Ya? Sí, quería saber un poco de computación, ¿no? Claro, perfecto. ¿No? Ok, ok, señora Luciana. Señora Nayeli Gamboa. Señora Nayeli Gamboa. Ah, ok, 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 ok. Ok, señora Nayeli, bienvenida. Gracias. Ah, señora Karina, ¿cómo está, señora Karina? Usted está continuando, ¿verdad? El grupo anterior. Sí, profesor. Este, yo soy enfermera. Creo que la vez pasada yo no me presenté porque llegué un poquito a destiempo que mis compañeras. Así es. Entonces, bueno, yo soy enfermera, yo trabajo por el Ministerio de Salud, y bueno, necesito estas herramientas, pues, para poder tener más, digamos, habilidades en este rubro de la computación, de la informática, ¿no? Ya que, bueno, yo trabajo, pues, con tablas, trabajamos con cuadros, ¿no? En los diferentes PowerPoint también, ¿no? Y siento que me falta todavía mejorar un poco en esos procedimientos, actividades, ¿no? Por eso es que estoy matriculándome, bueno, para, yo hice el segundo módulo, y me falta, hice el Excel, ¿recuerda?, y me falta para poder sacar mi certificado, necesito, claro, aprobar el primer módulo, y también quisiera continuar con el Excel intermedio, porque sí me interesa, este, continuar, ¿no? Continuar con el Excel intermedio, creo que hay otro. Sí, 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 vamos, sí, sí, los sábados. Ajá, pero otras, otras fechas podría ser para el otro, porque lo que pasa es que yo los sábados trabajo, generalmente me preparo en las mañanas. Ah, ok, ok, ok. A mí se me complica un poco los sábados, por eso que trato, ahorita estoy en mi trabajo, por decir, ¿no? Por eso a veces me complica de siete a ocho a veces, ¿no? Pero después ya me pongo al día, ya me pongo al corriente con los temas y todo eso. Ok, ok, no se preocupe, señor Cariño. Sí, ahí le vamos a informar. Bienvenida. Gracias. Ok. Señor Adrián Contreras. Señor Adrián Contreras. Aló, buenas, ¿se me escucha? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas, yo soy estudiante, pero me interesa, más que todo, manejar este tipo de herramientas, como el Word, el Excel, por eso es que estoy aquí. Ok. Ok, señor Adrián. Más o más, ¿cuántos años tiene, señor Adrián? 21. 21, perfecto. Bienvenido. Justamente vamos a navegar todas las herramientas de la afimática de manera muy personal. Ok. Señor Daniel. Señor Daniel. Señor Daniel, buenas noches. ¿Nos puede indicar a qué se dedica y por qué quiere más o menos que le interesa el curso? ¿Qué le interesa el curso? Señor Daniel. Buenas noches. A ver, señor Daniel, parece que no nos escucha. Pasamos con la señora Zulbi. ¿Sulbi? Señora Zulbi. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos. Mi interés por el curso es porque yo estoy trabajando ahorita en el área de farmacia. Estoy viendo la parte como coordinadora y veo la parte de los arqueos de caja. Y me gustaría saber más información sobre el rigor. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bienvenida. Ok. Nos falta señora Mariluz. Mariluz. Señora Mariluz. ¿Nos puede indicar a qué se dedica y por qué quiere la... ¿Qué le interesa el curso? Señora Mariluz. Sí, buenas noches. Díganos. Yo tengo nociones de cómputo, pero quisiera aprender, ¿no? Aprender más, ¿no? En mi trabajo se ven todo lo que es archivos, ¿no? Pero yo no estoy en escala, pero sí quiero aprender y veo lo que hacen los expedientes y todo eso, ¿no? Entonces quiero aprender a manejar, ¿no? Tener más experiencia. Ok, señora Mariluz. Bienvenida. Gracias. Gracias. Señora María Manuela. María Manuela. Señora María Manuela. ¿Nos escucha? Señora Rocío, creo que usted nos faltó, ¿verdad? ¿Ya está disponible? Sí, ya puedo. ¿Ya me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Díganos, señora Rocío. ¿A qué se dedica? Yo, bueno, yo estoy en lo que es en ventas y quisiera profundizar también lo que es este board y lo que es ex. Perfecto, señor Manuel, así es. Perfecto. El área de ventas, ¿no? El área de ventas se aplica bastante lo que es ex. Claro. Ex. Algunas presentaciones que tiene que también. También en lo que es este, en lo que es en caja, pues también, ¿no? Así es, así es, ¿no? Vamos a ver también esos temas dentro del curso. Señora María Manuela, no sé si se encontrará disponible. Sí. 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 Señora María Manuela. Sí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Díganos, ¿a qué se dedica? Este, soy técnica en enfermería. Soy técnica en enfermería. Este, lo que pasa es que quiero es llevar el curso, los tres cursos, porque, bueno, para una graduación y para el, ¿cómo se llama? También lo que me piden las tablas, lo para trabajar lo que es en el hospital, ¿no? El Excel, más que todo, creo que es, este, en tablas para poder, este, hacer conteos, o, ¿cómo se llama? De, este tipo de, de los pacientes. Claro, así es, así es, perfecto, perfecto, señora María. Muy bien, bienvenida. Señora Alicia Pardave. Señora Alicia Pardave. Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Este, yo quería aprender de GOR y, este, hacer, este, también de, este, estudiando, este, enfermería técnica. Y, 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 ya llevé clases con un profesor que, excelente, sino que no, no se podía mucho entender, porque como trabajaba, a veces llegaba en horas y, a veces no entendí mucho, pues, entonces, necesito aprender más mejor, porque de acá, dos años ya voy a trabajar, ya, pues, como estoy estudiando ahorita, yo quería. Ah, ok. Y aprender, gracias. Perfecto, perfecto, señora Alicia. Sea bienvenida. Gracias. Eh, eh, señor Estevin Rubén. Uy, me tocó. Ahora Estevin Rubén. Señor Rubén. Estevin Rubén. Sí, ¿nos escucha? Señor Estevin Rubén. Estevin Rubén Álvarez, ahí está. ¿Nos escucha? O, en todo caso, el señor Biliserio Espinosa. Hasta que el señor Estevin Rubén se, más o menos. Díganos, señor Biliserio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿A qué se dedica? Sí, mira, yo soy empleado público y, y necesito aprender, ¿no? Porque estoy en cero, he aprendido así, empíricamente, ¿no? Yo hago informes, cuadro de valores, y toda esa cosa me falta, me falta mucho, ¿no? Esa es mi intención, por eso es lo que quiero aprender. Ok, ok. Muy bien, señor Biliserio. Eh, bueno, así es, justamente, eh, vamos a aprender en este curso, todas las herramientas, ¿no? Lo importante es acerca de la computación, específicamente de la ofimática, ¿no? Y sean bienvenidos todos, estudiantes. Entonces, veo que hay algunos que se dedican a la parte de salud, algunos se dedican a la parte comercial, algunos son estudiantes, y también hay algunos que trabajan en el sector público. Es muy, es muy bueno. Eh, actualmente, pues, ya, eh, las herramientas de la computación, ofimática, pues, es aplicado, pues, prácticamente en todo, ¿no? Y, y estas herramientas, pues, tienen un algo, una peculiaridad importante, ¿no? Que es gratuita, ¿no? Es gratuita, ¿no? Porque, ¿qué nos cuesta, por ejemplo, trabajar en un Word, en un Excel, en un PowerPoint? No nos cuesta nada, ¿verdad? Eh, si bien la licencia, pues, sí, cuando una empresa, pues, cuando decía instalarse una licencia del Office, sí, eh, tiene que, pues, pagar, pero nosotros eso lo podemos conseguir también, pues, ¿no? De una manera rápida, eh, cuando vamos a, sabes que nos instalen el Office, siempre nos dan una prueba, y nos dan por un algún tiempo, ¿no? Entonces, eh, las herramientas de Office, actualmente, pues, es totalmente indispensable en nuestra vida diaria. Más que nada en su trabajo, en su centro de estudio. Es, eh, el que no sabe, pues, eh, las herramientas de automática, no sabe entender la computación, es una desventaja, ¿ok? Es una desventaja, ¿no? Pero, pues, vamos a, en este curso, vamos a ver todas estas herramientas, los cuales, pues, nos vamos a, eh, llenar de información, para que ustedes mismos puedan, eh, no solamente, eh, trabajar, practicar, sino también quizás tomar decisiones. Por ejemplo, eh, algunas veces cuando van a comprar una computadora, ¿verdad? No saben si elegir esta, qué capacidad, qué memoria RAM, este disco duro está bien, cómo puedo verificar lo que el vendedor me está indicando. Eso también es algo importante, ¿no? El, el que no conoce, eh, maneja, pues, herramientas de la computación, y no sabe, pues, que es una memoria RAM, es una desventaja, ¿no? Porque quizás, cuando vas a comprar, te puede indicar, pues, que sí, este computador está bien, pero cuando, en, cuando, eh, es lo contrario, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en este curso. Entonces, vamos a empezar, ya, vamos a empezar, ya el curso de ofimática, y voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Vamos a empezar una vez. Ahí está. Eh, el curso de ofimática, pues, eh, en la terminación de ofimática, pues, viene de la palabra oficina, ¿no? ¿Por qué ofimática, pues? ¿Sí? ¿Alguien me comentó? ¿Por qué la palabra ofimática? Nadie, ¿no? ¿Por qué la, en la palabra ofimática, pues, se refiere a términos de oficina, ¿no? Eh, los términos de oficina, pues, eh, en una oficina que hacemos, manejamos textos, ¿no? Eh, hacemos presentaciones, dejamos cálculos, ¿verdad? Entonces, debido a esto, pues, la ofimática siempre se relaciona a la oficina, ¿ya? Por eso es un nombre de ofimática, oficina, ¿no? Eh, que es en sí la ofimática, es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas, que se utilizan en funciones de oficina, ¿no? Como el nombre dice, para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o las tareas relacionadas, ¿no? Esa es la función, ¿no? El poder administrar, automatizar y también mejorar estos procedimientos que se realizan en una oficina, ¿no? Una oficina, pues, eh, hay en toda institución, ¿no? Sea, voy a ir del sector público, privado, siempre va a haber una oficina, es donde es, es el cerebro, pues, ¿no? Es la parte administrativa, ¿no? Entonces, estas herramientas nos van a ayudar, pues, a poder, eh, trabajar, administrar. Eh, puede decirse que hoy en día la ofimática, pues, es enormemente importante, ¿no? Actualmente, pues, el que no sabe manejar un Word, un PowerPoint, un Excel, pues, como les comenté desde el inicio, es una cierta desventaja, ¿no? ¿No? Pues, hay algunos, pues, que manejan hojas de cálculo, y hay algunas personas que no manejan. Las personas que no manejan hojas de cálculo, ¿cómo hacen sus operaciones? ¿Cómo hacen sus operaciones? Lo hacen, pues, en una, en un papel, ¿no? Agarran un papel y empiezan a llenar, quizás la suma, quiero hacer mi presupuesto mensual, empiezan a llenar, luego ahí con el celular quizás empiezan a calcular, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, eh, no utilizan el Excel, ¿no? Pero esto es una desventaja, ¿no? Porque, prácticamente, el trabajar con un papel y una hoja, al hacer cálculos, y con la calculadora, es algo ya que es prehistórico, se podría decir, ¿no? Ahorita, todos los cálculos que debemos hacer, si sea bien en nuestro trabajo, en nuestro centro de labores, se debe trabajar con el Excel, porque ahí almacenamos la información, y también, pues, podemos sacar cálculos de manera rápida, ¿ok? Entonces, es una ventaja conocer todos estos, los términos. Ya. Ahora, ¿qué herramientas hay dentro de la ofimática? Que vamos a estudiar en el curso. Eh, como les comenté, pues, inicialmente, la ofimática inicialmente era Word, PowerPoint y X, ¿cierto? Word, PowerPoint y X. Pero ahora eso ya no es suficiente. Ahora hay otras herramientas ligadas a la ofimática, que como, como son las herramientas de Google, ¿no? Justamente aquí abajo están, las herramientas de Google, aquí abajo. Esto también lo vamos a estudiar, ¿ok? Estas herramientas se han vuelto parte de la computación, parte de la ofimática. Ya no está separado, pues, ¿no? Nosotros, pues, tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo hacer un correo, pues, casi la mayoría saben, eh, cómo trabajar, pues, con hojas de cálculo, eh, en línea, que son herramientas de Google, quizás cómo manejar las presentaciones de Google, eh, el Meet, ¿verdad? Es igual al Zoom, y otras herramientas de Google que vamos a estudiarlos, los más importantes, que actualmente se llevan ligados a la ofimática común. ¿Está bien? ¿Cómo ver mi calendario? ¿Cómo manejar mis contactos? ¿Verdad? Algunas personas, no sé si les habrá pasado a ustedes, pierden su celular, y pierden todos sus contactos. Actualmente, eso, ¿es posible o no es posible? ¿Es posible? ¿Mantenernos otros contactos guardados en una plataforma, en la nube? ¿Es posible o no es posible, chicos? ¿O les ha pasado a ustedes que han perdido sus contactos? En el Google se le ha guardado. Exacto. O alguien de ustedes todavía, eh, maneja quizás, eh, su celular, se le roban, pues, ¿no? O pierden, o quizás lo venden, o, en emotivos, y se va a todos sus contactos. Y luego de ahí, pues, dicen, ¿sabes qué? Pucha, que he perdido mis contactos. Ya desde cero tengo que empezar, otra vez tengo que ir cada vez para acá. Eso ya no es, ya no existe ya, ¿no? Para eso ya no sirve la herramienta de contactos, donde yo puedo guardar mis contactos en el ciberespacio, en la nube, en el drive. Y cada vez que yo tenga un problemita, pues, cuando me roban, o, o, o cosas, o en, o en emotivos, cosas que no se esperan, pero todo eso yo lo puedo jalar de la nube, y no pierdo ningún contacto, ¿verdad? Todo eso ya, la sincronización, es una parte, es una característica de las herramientas de Google. Y eso también lo vamos a estudiar. ¿Cómo sincronizar nuestros aparatos? Nuestra computadora, nuestro celular, ¿verdad? ¿Quién, pues, ahora todo es sincronizado, ¿no? Todo lo que hago en mi celular, automáticamente tiene que aparecer, todo lo que hago en mi computador, y viceversa. En mi tablet, también, tengo que sincronizar, ¿verdad? Las herramientas de Google nos ayudan, pues, a eso, ¿no? A sincronizar. Y a guardarlos todos en el drive. El drive, pues, es el UCB que guardamos en el ciberespacio, ¿no? Anteriormente, pues, ¿qué se manejaba? Manejábamos un UCB, ¿verdad? Acá, tengo el UCB. No lo tengo ya. No lo tengo ya. Ya. El UCB, aquí está. Aquí está. Este, este era un UCB que utilizaba anteriormente, ¿verdad? ¿Qué, qué, cuál era la característica del UCB? Pues, que podías guardar toda la información, yo, eh, aquí. Está compartiendo, está, está compartiendo la, la página de, de herramientas de la ofimática. Ah, ya. Sí, ¿qué pasó? Porque estaba mostrando un USB. Eh, sí, pero estaba mostrando, estaba mostrando en mi pantalla. Aquí, estoy aquí, ¿me ven? Ah, pero no, 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 no se ve. Ahí está. Se ve la anterior, de herramientas, de la ofimática. en mi, no, en mi, en mi cámara estaba compartiendo. Aquí está, en mi cámara. No sé si ven. Mi cámara, ¿me ven, chicos? ¿me ven? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí está mi USB. ¿Verdad? Este es el USB. No sé si pueden ver mi cámara. Ahí está mi cámara. ¿Me ven todos chicos, ¿verdad? Este era un USB, pues, que se utilizaba ya en la época, pues, antigua, ¿no? Ahora todos ya utilizan el drive. El drive, cómo utilizarlo, también vamos a aprender. Todas esas herramientas de Google, vamos a aprendernos. Y antes de meternos también a las herramientas de Google, vamos a estudiar un poco de Windows, ¿ya? Acerca de esta herramienta, esta plataforma, este sistema operativo, que también tenemos que estudiar. ¿Ok? A ver. Ya. Este es el Windows, España, ya. ¿Ok? Entonces vamos a aprender un poco con los términos básicos. ¿Qué es una computadora? A ver. La computadora, pues, se ha hecho parte de nuestra vida diaria, ¿no? Es nuestro equipo de trabajo, en algunos casos, pues, su equipo de estudio, ¿verdad? ¿Qué nombre recibe una computadora? Simplemente, es una PC, ordenador, ¿qué es? Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos, ¿no? Esa es la computadora. Nada más. ¿Por qué no nos vamos a meter, quizás, leyendo, en este momento, a una definición más específica? Porque es lo que necesitamos saber, nada más. ¿No? Una computadora es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Nada más, ¿no? Todos los datos que tú vas a tener, ella lo va a procesar, va a pensar por ti, y te va a mostrar, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la computación? Es la rama de la ciencia que abarca todo lo relacionado a las computadoras. Ahora, cuando hablamos de computadoras, siempre vamos a trabajar con dos términos esenciales, que es hardware y software, ¿verdad? Esos son los términos que nosotros, pues, siempre vamos a tener en cuenta, que es un hardware y un software, ¿ok? El software, pues, es la parte lógica de la computadora, es lo que no se ve, ¿ya? Es lo que permite a la computadora realizar funciones dentro de un sistema. Y el hardware, pues, es los componentes físicos que integran una computadora. ¿Ok? Ahora, profe, ¿de qué se está refiriendo? Ya, vamos a trabajar parte por parte. ¿Ya? Estas son las herramientas físicas de una computadora. ¿Quién nos los ha visto? ¿Verdad? Tenemos la pantalla, tenemos el CPU, monitor, la impresora, el disco duro. Esta es la parte física, ¿no? Capaz ustedes tienen laptops. La mayoría ahora trabaja con laptops, ¿no? La laptop ya viene internamente abajo del teclado, todas estas cositas, ¿verdad? Todo, su disco duro, su memoria RAM, su placa, fuente de poder, ¿no? Pero en sí, si es que todavía tienen una computadora, pues, las personas se van a dar cuenta que esta es la parte física, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a hardware, ¿ya? Hardware, chicos, ¿ya? Ese es un término muy importante. Hardware. Aquí está. Hardware. Ahí está. Hardware. Hardware. No referimos a todas las partes físicas de la computadora, ¿no? ¿Cuáles son las partes físicas? Todo lo que justamente está en esta imagen. ¿No? La pantalla, el procesador, los puestos. Parte física es lo que yo puedo tocar, ¿verdad? Es lo que puedo yo hacer con el tacto. ¿Ok? La impresora también es una parte física, ¿verdad? Todas las partes físicas, a eso se llama hardware. Hardware. ¿Está bien? Si es un término de inglés, sí, si es un término de inglés, hay que aprenderlo un poco a manejar el término de inglés, pero, pues, comúnmente es hardware, ¿no? Hardware. ¿Qué es el software? ¿Ya? Aquí vamos a ver la comparación. El software es la parte lógica. A la mano izquierda está el hardware, lo que acabamos de ver en la imagen anterior, el hardware. Pero el software ya es la parte lógica. ¿Ya? Ya se refiere ya a otros términos. ¿Ya? Cuando hablamos de software, va a ir, pues, ligado a términos como, por ejemplo, programas. ¿Ok? Aplicativos. ¿Ok? Programas. Aplicativos. Todos ahora, pues, sabemos que es un aplicativo, ¿verdad? El aplicativo es lo que tengo en mi celular. ¿Verdad? Mi Facebook es un aplicativo, pero el aplicativo es un programa. ¿Ok? El aplicativo es un programa. En sus términos, en sus términos mundanos, que se podría decir así, el Facebook es un programa, ¿no? Es un aplicativo, sí, pues, es su terminación técnica, pero es un programa. Profe, ¿y qué es un programa? Ya vamos a aprender de poco a poco. Hasta ahí, que nos quede bien claro que el hardware es la parte física, la mano izquierda, ahí está todavía, está el TPU, el monitor, el mouse, la placa, el impresor, el disco duro, la memoria RAM, el teclado, ¿verdad? Y el software, que está a la parte derecha, ya está viendo, como pueden ver ahí, sistemas operativos, programas, ¿verdad? Aplicativos, pero básicamente son programas, ¿no? Programas, programas que vamos a estudiar. Entonces, los programas, yo lo puedo tocar, ustedes pueden, el Facebook pueden tocarlo. Sí, profe, yo tecleo acá en mi celular, ahí entre eso yo, y selecciono Facebook. Yo lo puedo tocar, ¿no? Claro, puedes abrirlo, o sea, cuando uno teclea, pues, en Facebook, lo que hace, abre el archivo, abre el aplicativo, no es que lo puedes palpar, ¿no? ¿Verdad? O alguien sí puede tocar Facebook. Nadie, ¿no? No, no se puede. Puedes visualizar, quizás, y puedes, pero tú visualizas el interfaz, el interfaz, pues, que es prácticamente la resolución del aplicativo, o programa, ¿ok? Está ahí, está bien, ¿verdad? Entonces, no es que un programa se va a poder tocar. Ahora, profe, el WhatsApp, yo, pero yo tecleo, ¿no? Tecleo con mis dedos, no, lo que tú haces, pues, es, igual que en la computadora, marca, empezamos a digitar los datos, pero no es que el programa se pueda tocar, ¿no? Los programas, es la parte lógica, es lo que, es lo que va dentro de la, de la computadora, o en este caso de un celular, ¿no? Entonces, no se puede tocar, lo que sí se puede, quizás, es poder visualizar, ¿ok? El interfaz del programa, ¿ok? Y aquí, pues, vamos a ver el término de programa y aplicaciones, ¿ok? ¿Qué es un programa? Vamos a ver su definición, ya, su definición básica, un programa, es, es, en un computador, pues, es una pieza de software, ¿está bien? Que permite hacer, que permite secuencias complejas de instrucciones, y procesos orquestados, ¿no? Para cumplir una tarea específica en un computador, ¿ok? Probe, pero ese término, pues, como que, ah, su que me, un poco que me marea, ¿ya? Vamos a hacer un término un poco más sencillo, ¿ok? Un programa, básicamente, lo que nos va a permitir a nosotros, hacer tareas específicas en un computador, así de simple, ¿ok? Un programa permite hacer una tarea específica en un computador, para eso ha sido creado, los programas, profe, pero los programas se han creado, pues, para que estén ahí nada más, no, yo, nada que ver con tareas, no, los programas se han creado para cumplir tareas específicas, todo programa se ha creado para eso, ¿no? Entonces, y podemos agregarle una definición más, es una pieza de software, entonces, el programa es una pieza de software, que permite hacer una tarea específica en un computador, así de simple, muy bien, entonces, nuevamente, es una pieza de software, que permite hacer tareas específicas en un computador, ¿ok? Una pieza de software, ¿no? Es una pieza lógica, que permite hacer tareas específicas en un computador, ¿está bien? Chicos, ¿está bien hasta ahí? Sí. ¿Entienden, no? Sí, ya, muy bien. Y aplicaciones, profe, en sí, programa y aplicaciones es lo mismo, ¿ya? Pues ustedes pueden ver ahí, también tiene la misma definición, es un programa informático diseñado con una herramienta para realizar operaciones que funcione específicas, igual tareas específicas, que generalmente son diseñadas para facilizar ciertas tareas complejas, y hacer más sencillas las experiencias informáticas de las personas. Obviamente, ¿no? Si es que van a solucionar problemas, van a hacer tareas específicas, ¿no? Entonces, programas y aplicaciones es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Si no que si ya se ha puesto, pues, en un término, cuando trabajas en la computadora, se llama programa, y cuando trabajas en tu celular, aplicativo o aplicaciones, ¿ok? Pero en sí es lo mismo, la definición es lo mismo, porque es una pieza de software que permite hacer tareas específicas, bien sea en una computadora o bien sea en un celular. En un celular. ¿Ok? Eso es básicamente. Programa, una pieza de software, permite hacer tareas específicas. Ahora, profe, ¿qué ejemplo de programa? Yo como que más o menos no le he entendido muy bien ya. Vamos a ver ejemplos de programas. Por ejemplo, los programas, primeramente, el Facebook, es un programa. ¿Por qué es un programa? Porque es una pieza de software, es una pieza lógica, que actúa, que trabaja en un computador, en el caso, puede ser una computadora o un celular, y permite realizar tareas específicas, ¿verdad? ¿Qué permite el Facebook? Pues no, subir tu foto, pues no, y quizás por ahí, escribir por Messenger, ¿verdad? O enterarte de la vida de tu amigo, ¿verdad? o tú quieres publicitar, después no, ahí estás tú, te permite hacer tareas específicas, es un software. El WhatsApp, también es un programa. ¿Por qué nos permite, pues comunicarnos? Nos permite hacer tareas específicas, ¿no? También es un programa. Muy bien. ¿Qué ejemplos más tenemos? Profe, el Word, el Word, PowerPoint y el Excel, también es un programa. ¿Por qué es un programa? Porque, pues, es una pieza de software, que nos permite hacer tareas específicas, el Word, por ejemplo, ¿qué nos permite hacer? Nos permite, pues, manejar texto, ¿verdad? Texto, subimos el texto, pues, el PowerPoint nos permite hacer presentaciones, ¿verdad? El Excel nos permite hacer cálculos, son programas, todos son programas, ¿no? ¿Qué más? Por acá vemos más cosas, vamos a verlo, ahí está, ahí está, por acá, mira, vemos otros programas, programas, por ejemplo, una calculadora en la computadora, por ejemplo, es un programa, el Word, el reproductor de video, también es un programa, ¿verdad? También tenemos varios programitas por acá, el Internet también es un programa, ¿verdad? Todo lo que está constituido en una computadora de manera lógica es un programa, ¿ok? Hay programas en sí que llenan toda la computadora, ¿no? Entonces ya podemos decir que el software es un conjunto de programas, ¿verdad? Tenemos programas, pues, que imagínense una computadora sin programas, ¿cómo sería? Imagínense una computadora sin programas, ¿funcionaría o no funcionaría, chicos? A ver. No, no funcionaría. ¿Verdad? No, pues, ¿no? Es igual que una persona, tienes tu parte física, pero no tienes la parte lógica que es el cerebro, ¿no? El cerebro, pues, es la parte lógica, ¿no? Entonces, similar, pues, a una computadora, a un ser humano, ¿verdad? En este caso, pues, la computadora, su parte lógica, es el software, y dentro del software tenemos los programas, ¿no? Los programas son vitales para que una computadora funcione. Y todo, todo está constituido por programas, ¿no? Si hablamos un celular, imagínense un celular sin aplicaciones, ¿serviría? Nos regresaríamos a la época anterior, cuando manejábamos los celulares con adrío, ¿verdad? Los celulares de adrío, que les decíamos. ¿Verdad? Los celulares antiguos no tenían programas. Solamente se veía para llamar, quizás para escuchar música, o quizás para otras cosas, ¿verdad? Cuando ya el celular empezó a tener programas, ya se volvió inteligente, ¿verdad? Entonces, el celular, pues, ustedes ya no hay en el mercado un celular que no tenga programas, aplicativos, por decirlo así, ¿verdad? Ahora todo tiene, el TikTok, lo que hacen, ¿verdad? Es un programa también, ¿no? Todo eso son programas. Los programas, pues, ya no vienen desligados de un celular ni de una computadora, ¿ok? Porque él le permite hacer su función. Ya, profe, entonces, vamos a definir otra, otra, eh, otro término básico, ¿qué es un sistema operativo? ¿Ok? Ahora, el, los programas se dividen, ¿ya? Como las personas, a ver, se dividen, Algunos son, pues, bajitos, ¿no? Gorditos, otros son chinos, por ahí, ¿no? Los programas también se dividen, ¿verdad? Y si lo dividimos, podemos empezar ya a manejar otros términos, como es el sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema operativo, hablamos de un conjunto similar de programas, ¿ok? ¿Ok, chicos? O sea, profe, ¿qué, qué, cómo es el conjunto? Fácil. Habíamos definido que el programa, los programas, pues, ¿qué permitían los programas? Hacer tareas específicas, ¿cierto? Habíamos visto ejemplos, ¿no? Pero cuando los programas se parecen en sí, por su estructura, todos esos programas, que se parecen entre sí, ya, forman un sistema operativo. ¿Ok? Forman un sistema operativo. Entonces, puedo coleccionar un sinfín de programas parecidos, ¿ya? y estos programas similares me van a conformar un sistema operativo. ¿Ok? Puedo tener acá otro conjunto de programas relacionados, o sea, similares, y esos de aquí me conforman otro sistema operativo. Entonces, el sistema operativo va a ser un conjunto, un conjunto de programas relacionados, o sea, parecidos, ¿ok? Entre sí, que permiten que la computadora funcione. ¿Ok? ¿Se entiende, se entiende, chicos? O sea, el sistema operativo, es como si dividíamos, estos programas, pues, son chatitos, flaquitos, y los vamos a dividir acá, como un sistema operativo. ¿Está bien? Y este sistema operativo va a tener su propio nombre. Y acá tengo programas que son gorditos, full gorditos, y lo pongo acá, como un sistema operativo, y estos programas van a tener otro nombre de sistema operativo. ¿Ya? Entonces, cada sistema operativo lleva en sí programas relacionados, entre sí. ¿Ok? Programas relacionados. Son un conjunto de programas. Podemos ver ejemplos de sistemas operativos. ¿Ok? Primero, el primer sistema operativo que conocen, ¿cuál es? A ver, ahí lo tienen, el plagio ahí, está en la computadora. A ver. El Windows, el clásico. El Windows. Perfecto, Windows. Windows, ¿en qué trabaja? ¿En la computadora o en el celular? Computadora. En la computadora. En la computadora. ¿No? Trabaja. Desde una computadora. El Windows es el sistema operativo de una computadora. ¿Ok? El Windows es el sistema operativo de una computadora. Pero el sistema operativo es un conjunto de programas relacionados. Ah, ok, profe. Entonces, podemos decir que Windows es un sistema operativo que trabaja una computadora, y sistema operativo. Yo sé que es un conjunto de programas relacionados entre sí. ¿Verdad? Entonces, ahí ya está prácticamente estamos definiendo todo lo que es la computación. Profe, y el Android, usted veo acá Mac, Android y Linux. Ya, nos vamos a meter con Android. ¿Android qué es? es un sistema operativo del, a ver, ¿qué dice? Del celular. Exacto. Muy bien. Del celular. Entonces, en el celular, se ha instalado este sistema operativo, que, que, este sistema operativo son programas relacionados que trabajan solamente en el celular. O hay un, ustedes pueden, digamos, descargar un aplicativo que trabaja en la computadora, que sea el mismo, el mismo de su app. Profe, pero yo tengo Facebook. Facebook trabaja, pues, en la, yo tengo en mi celular y también lo descargo en la, en la computadora. Sí, sí, pero, cuando lo han, cuando han creado ese programa, han hecho una versión para, el sistema operativo Android, y el sistema operativo, Windows. Es muy diferente. Profe, y el Zoom. Yo, yo veo que el Zoom, se trabaja en el celular y en el, en la computadora. Usted dice que, que son diferentes. Sí, perfecto. Trabajan en las dos, pero, sus versiones son diferentes. Versión para el celular, Android y versión para Windows. Es diferente, ¿ya? Porque ustedes, cuando, si, si manejan el celular, el Zoom en el celular, se darán cuenta que, la, el interfaz, o sea, la versión, cambia, ¿no? Hay otras, hay, te tienes que escoger, su estructura es diferente. En cambio, en un, en una computadora, es más para escritorio, ¿no? Hay, los, las, las, el teclado está en la parte de abajo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, no es que sea en un programa. Ahora, pero, profe, yo soy vivo, mira, voy a instalar el, el, aplicativo del Zoom, el mismo aplicativo del Zoom, en el Windows. Eso es imposible. porque el sistema operativo es diferente. Lo que vas a descargar, va a ser una versión para Windows, ¿ok? Y una versión para Android. Entonces, entonces, cada sistema operativo, tiene sus propios aplicativos, o programas, ¿no? No es que sean iguales, chicos, ¿ah? No es que sean iguales, sino que es, el, el aplicativo, pues, cambia de versión, ¿no? Tanto para Android, tanto para Windows, ¿cierto? Entonces, podemos, pues, concluir que cada sistema operativo, tiene sus propios programas, aplicativos, y que, pues, no es lo mismo trabajar en una computadora, o en un celular, ¿no? Cada uno tiene sus propias versiones. ¿De acuerdo, chicos? Eso, ténganlo en cuenta muy bien, ¿ya? Estos términos son básicos para poder, en, en, involucrarnos en el término, en las herramientas de la computación. ¿Ok? Hasta ahí está quedado claro, chicos. Ha quedado claro, bien, a ver, ha quedado claro que es un sistema operativo, ¿verdad? Que son programas, ¿cierto? O alguien tiene una duda, a ver, que hable ahora, o quizás caiga para siempre, a ver. Puede decirlo sin, sin, eh, puede decirlo ahora, chicos, ¿ah? Si no les ha quedado claro que es un sistema operativo, que es un programa, normal, podemos hacer otros ejemplos. A ver, ¿alguien? ¿Alguien, chicos? A ver, es un programa, programas son, piezas de software relacionadas entre sí, que hacen una tarea, ¿verdad? Y el otro sistema operativo, es un conjunto de programas, ¿no? ¿Cuántos sistemas operativos conocen ustedes, chicos? A ver, para recapitular, ¿cuántos sistemas operativos? Windows y Android. Windows y Android, perfecto. Y el Android. Perfecto, ya, listo, perfecto. Pero hay dos adicionales, hay que ustedes ven, que es una manzanita masticada, y el otro es un pingüinito. Max, Android y Linux. ¿Alguien trabaja con computadora Mac? No, no, no. No, nadie del salón, ya. No, cuando ustedes van a comprar la Mac, si es que un día pasan por ahí por Wilson, van a ver una computadora con una, con su señal de manzanita, así de comida. Esta computadora tiene otro sistema operativo, que se llama, pues, que tiene otras funcionalidades, ¿ok? La Mac. Esta Mac, todo es diferente, ¿ah? Pero bueno, pero la computadora es lo mismo con Windows. No, es muy diferente a Windows. pero no es tan, no es tan, no es tan así como que, pues, que el que maneja Windows no va a ser manejar Mac, ¿no? O sea, es diferente, pues, las versiones, sí, pero, por ejemplo, cuando ahí no se maneja Excel, se maneja, pues, un programa similar a Excel. No manejan Word, se maneja un programa similar a Word. Y así, ¿no? Cada, cada programa tiene su propia versión de Mac, ¿ok? Pero todo eso, pues, es de la propia empresa, ¿no? Es como una, es como una, un producto un poco, pues, más específico, ¿no? Se podría decir, ¿no? Las personas que utilizan Mac, pues, son diseñadores, o quizás, pues, por el simple lujo se pueden, eh, querer esta computadora, ¿no? Y el otro es el Linux, que es un software libre, ¿ya? Es un sistema operativo libre, que eso, pues, es más que nada para programadores, ¿ya? Para programadores, que ellos, este, este, este sistema operativo, pues, te, te muestra el código de fuente. Y eso ya, pues, básicamente es poder modificar estructuras internas del programa, ¿no? Y, pues, eso tampoco no lo vamos a ver, pues, solamente para poder nombrar que el Linux es más que nada para programadores, porque te permite, pues, modificar ya el código de fuente de los programas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí todo está perfecto, ¿verdad? O tienen alguna duda, no creo, ¿verdad? Todo está bien, ya hemos aprendido acerca de los programas, archivos, ¿verdad? Cada programa en la, en el celular, pues, a ver, alguien me ha ahí un chat, ha comentado, cada programa en el celular, recuerden, pues, que, en el programa en el celular, es muy diferente a la computadora, ¿verdad? Los aplicativos, ahora, ahora hemos utilizado los aplicativos en el celular, es más rápido, ¿no? Cada persona, pues, tiene, utiliza el celular más rápido, y por eso mismo hecho, se crean más aplicativos de programas, de celulares, ¿no? de Android, ya, ok, listo, entonces, ya hasta ahí hemos aprendido, lo que debemos saber del, del, del sistema operativo, ok, nosotros, para, para terminar esta parte, vamos a trabajar con el sistema operativo Windows, chicos, ¿ah? Windows, o sea, necesitamos una computadora, Windows, pero, pero, no, Android no, porque es otro sistema operativo, si bien el Excel también se abre en Android, en Word, en PowerPoint, pues, no, eh, las versiones son diferentes, y obviamente que, el poder trabajar en una computadora, es muy diferente de trabajar en un celular, ¿no? En la computadora tienes el mouse, además es el escritorio, es un poco más, eh, más rápido trabajar en una computadora, ¿ok? Listo. A ver, el teclado, ¿qué es el teclado? ¿no? El teclado, pues, es nuestro timón, ¿verdad? En un auto, pues, si comparamos con el auto, el, el teclado es nuestro timón, pues, es lo que nos va a permitir, poder llevar a cabo todo nuestro trabajo, ¿ok? El teclado, pues, es una parte esencial de una computadora, ¿por qué? Porque vamos a poder, escribir textos, escribir números, hacer, realizar controles en la computadora, para que de esta manera, pues, nosotros podamos realizar nuestro trabajo específico, ¿ok? Nuestro trabajo específico, pues, que es el poder trabajar con las herramientas de la filmática, ¿ok? Ahora, manejar el teclado en sí, es, pues, una, para las personas que, pues, tienen un nivel básico todavía, no se preocupen que lo vamos a ver también aquí, ¿ya? Pero, pues, hay términos, hay pequeños términos que vamos a sacar de poco a poco, ¿ya? De los cuales, pues, vamos a aprender a hacer atajos con el teclado. ¿Cómo que atajos, profe? Sí, se puede hacer atajos, sacar funciones con el teclado, ¿ok? Y otros atajos más que vamos a aprender. Ya. Y ahora, pues, vamos a aprender ya, el escritorio de Windows. ¿Qué es el escritorio de Windows? A ver, cuando estamos en nuestra computadora, encendemos la computadora, me sale automáticamente, una pantalla de inicio, ¿ok? ¿Ok? A ver, chicos, encendemos la computadora, ¿verdad? Se prende la computadora y me sale una pantalla de inicio. La pantalla de inicio que le sale es similar a la que ustedes pueden ver ahorita, similar a la que están viendo ahorita, donde, pues, ahí está algunos programas y la barra de herramientas y, pues, el escritorio donde voy a empezar a trabajar. A la computación, a la ofimática siempre le han dado términos de oficina. En una oficina que hay, escritorio, ¿verdad? En una oficina hay escritorio. Entonces, han querido, pues, hacerlo similar, ¿no? Una computadora, su escritorio. Su escritorio es donde yo voy a empezar a trabajar. Igual que cuando tú llegas a una oficina, ¿qué encuentras? El escritorio, ¿verdad? Es donde siempre vas a trabajar, estudiar. Entonces, a la computación también le han puesto su término básico, escritorio, es a la pantalla inicial que aparece ahí en la computadora donde vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar con el escritorio? Empezamos a tener varios controles. Controles en sí, pues, que nos van a, vamos a poder ubicar programas, ¿ya? Vamos a poder ubicar, pues, herramientas que nos van a permitir trabajar, ¿no? El escritorio, pues, básicamente está diseñado para eso. Ya, a ver, aquí, pues, hay algunos, algunos atajos que vamos a ir practicando con el teclado, ¿ok? Como primeramente, abrir el Windows R, abrir el buscador, luego de ahí vamos a aprender otros atajos, control C, control X, control B, control Y, control Z, maximizar, minimizar, tabulador, y otras, otros, esta, esta, estos atajos los voy a compartir al grupo, ¿ya, chicos? ¿Ok? Entonces, empecemos quizás conociendo un poco acerca de la, del, del escritorio, así, ¿ya? Vamos a abrir el escritorio, a ver, vamos a esperar un poquito, chicos, a ver, ahí está, voy a compartir mi pantalla, ya, ahí está, ¿ven todos? ¿ven? ¿sí? ¿ven mi pantalla? A ver, quiero que me diga un sí, uno, ya, perfecto. Sí se ve, profesor, sí se ve, sí se ve, ya, muy bien, muy bien, todo en mi pantalla, ¿verdad? Esta pantalla inicial es el escritorio, ya, como ustedes pueden ver, bueno, mi escritorio de mí actualmente, está constituido por programas, ya, programas, acá están todos mis programitas, ¿no? Ya hemos definido que es un programa, ¿no? Todos mis programitas, y aparte también están archivos, ¿no? Archivos pequeños, que guardo acá, ¿listo? Acá está mi programa PowerPoint, ¿verdad? Todos mis programas. Muy bien. Y por, eh, una vez que he aprendido a conocer, pues, la parte, eh, la parte, eh, de fondo del escritorio, ahora también me toca conocer este teclado, que se llama Inicio. Este teclado Inicio, cuando yo, selecciono, me va a abrir, pues, me va a abrir una serie de, eh, programas que ya vienen instalados en la computadora, ¿ok? Y por orden alfabético. No sé qué versión de Windows tendrán ustedes, pero las versiones actuales ya se manejan de esta manera. Todos mis programas están aquí, de la A a la Z, ¿no? Ordenados de manera alfabética. Como pueden ver ustedes, todos los programas, ¿no? Ahí está, muy bien, todos los programas. Ahora, yo también puedo elegir otras opciones, por ejemplo, en, puedo elegir una calculadora, por ejemplo, ¿verdad? De la computadora, y puedo elegir, pues, un, otra clase de programa, ¿no? Todos los programas están aquí, ¿ok? Todos los programas de la A a la C. Ahora, yo podría, por ejemplo, buscar un programa, eh, simplemente eligiendo, ¿no? o también con el buscador, como ustedes pueden ver aquí, aquí está el buscador, ¿no? Ahí está, ¿ven, chicos? Entonces, ahí yo puedo tipear también, el programa que yo deseo. Digamos, quiero el programa Pine, Enter, y lo abro, ¿verdad? Entonces, siempre, cada vez que yo voy a encontrar, voy a buscar programas, lo voy a buscar aquí, en la tecla de inicio, y también, lo voy a buscar en el buscador, en el buscador, ¿no? ¿De acuerdo? En el buscador, aquí, en la parte de inicio, y en el buscador, en el buscador, ahí, pues, voy a encontrar, toda mi serie de programas, ¿no? mis programas, ahí van a estar, y ustedes pueden, ahorita, trabajarlo, pues, de manera rápida, pueden crear sus programas, ahí, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, quiero el programa Zoom, aquí está el Zoom, automáticamente, ni bien empiezo a teclear, en el buscador, el Zoom, automáticamente, va, el, la computadora, ya me da la, ni bien aprieto, la Z, o, automáticamente, la computadora, te va a hacer la vida fácil, y te da, a ver, eso es lo que estás buscando, al toque, así es, ya, las cosas son así, todo lo que tú, estás pensando, con un, con una sola tecla, ya automáticamente, la computadora ya, guarda también tus preferencias, y ya sabes, pues, que tú, vas a buscar tal cosa, y, lo, lo, al toque, te direcciona para lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ahí vamos a abrir los programas, ¿ok? Chicos, ok, muy bien, ahora, vamos a hacer un ejercicio, ya, y quiero, ahora, a lo largo del curso, a lo largo del curso, vamos a trabajar, eh, comparticiones de pantalla, ¿qué quiere decir? Eh, como ustedes están, pues, a kilómetros, no sé, en qué sitio vivirán, pues, hay algunos que viven, pues, en zonas muy aledañas, yo quizás no puedo ir a su casa, pues, y ver cómo están trabajando, ¿no? ¿verdad? Lo que nosotros trabajamos es que es compartir las pantallas, entonces, yo a continuación, voy a hacer lo siguiente, voy a permitir a ustedes que compartan sus pantallas, para yo poder ver lo que están haciendo ustedes, y en algunos casos, les voy a pedir su control remoto, profe, ¿cómo control remoto? Lo que, lo que vamos a, lo que vamos a, a hacer, es que yo manejar temporalmente su computadora, ¿ya? No vayan a pensar que ya siempre voy a manejar su computadora, chicos, eso no sé, no voy a enterar su Facebook, su, su WhatsApp, su correo electrónico, no, no se preocupen, esa parte, ¿ya? Yo voy a manejar su computadora, solicitándoles a ustedes su control remoto, hasta que ustedes lo permitan, porque ahí en la pastañita, va a salir ahí, permite control remoto, ok, termina control remoto, ok, ok, hasta ahí nomás, el zoom me va a permitir hacer eso, ok, el zoom nos permite hacer eso, entonces, eso lo vamos a hacer poco a poco, no se, no se, no se impacienten, ya, pero pues, yo voy a tener que ver sus computadoras, para ver cómo están avanzando, entonces, ¿cómo se comparte la pantalla? A ver, no sé si en la parte de abajo, a ver, voy a compartir esto, todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp, chicos? Sí, sí, ya, entonces, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, este es el mismo enlace, ahora voy a compartir, voy a ver en pantalla, a ver, pueden ver ahí, la imagen de mi pantalla, ya, ahí está, le he hecho un pantallazo, a ver, no salió muy bien, voy a hacerlo nuevamente, ahí está, ahora sí, ahora sí, ustedes pueden ver mi imagen, en la parte de abajo, hay una tecla de verde, ¿verdad? una tecla de verde, en la tecla de verde, ustedes, no lo hagan ahorita, ya chicos, no lo hagan ahora, de esa manera van a compartir su pantalla, ¿ok? y después de colocar la tecla de verde, van a colocar, la siguiente imagen, que voy a, que voy a, que estoy enviando, que es, compartir pantalla, ya, pantalla, chicos, para que sea más rápido, porque algunos me comparten solamente una hoja, y luego de ahí estamos, estamos, confundiéndonos, ¿no? mejor que compartan la pantalla, entonces, ahí ya puedo administrar sus archivos, ¿ya? o puedo ver ya, cómo están sus archivos, si tienen una pestaña que han abierto, no han abierto, entonces, cuando yo les digo, compartan pantalla, van a irse, ahí, como dice, en el primer pantallazo, en la tecla de abajo, en la verdecita, ahí dice, donde dice compartir pantalla, y luego le pone, compartir pantalla, ahí dice pantalla, ¿ok? ya, pero antes de eso, primero voy a hacer yo el ejercicio, porque el curso en sí, es netamente práctico, ¿ya chicos? ya hemos abarcado un poco de teoría, pero lo demás vamos a hacer full práctica, full práctica, porque lo que necesitamos ahora, nosotros, todos en sí, los que están aquí, es practicar, ¿cómo se hace el maestro? con la práctica, profe, pero yo quiero teoría, está bien, vamos a ver teoría, pero, netamente va a ser práctico, porque, la rama de la, de la filmática, la computación, se aprende con la práctica, práctica, el que no practica, pues, se queda en lo mismo, ¿no? ahora, yo sé que muchos de ustedes, pues, estudian, algunos trabajan, ¿verdad? Pero, pues, tengan que poner de su esfuerzo, ¿no? Quizás una hora diaria, o media hora diaria al menos, por ahí, hacer las tareas que vamos a dejar, porque vamos a dejar bastantes tareas, ¿ok? para que cada participante, pues, pueda practicar, el que no practica, pues, no va a poder, aprender, ¿no? que es lo que nosotros queremos, ¿no? eso, por eso mismo ustedes se han matriculado, pues, no, algunos que aún faltan todavía, me parece que falta regular su matrícula, pero, necesitamos practicar, ¿ya? ok, entonces, el ejercicio es el siguiente, a ver, vean mi pantalla, chicos, vean mi pantalla, a ver, ahí está, vean mi pantalla, ok, y también voy a compartir este, a ver, un momentito, voy a compartir este archivo, ¿ya? para que todos aquí, puedan tener, un momentito, ya, ya, a ver, vamos a, vamos a enviar, a ver, al grupo el archivo, ¿ya? ahí está, este es ya, lo, he mandado el powerpoint al grupo, he enviado al powerpoint el grupo, a ver, chicos, no sé si lo pueden estar abriendo, y lo que van a abrir, es lo mismo que yo, que lo que voy a compartir, ¿ya? muy bien, dice que le enseñaron a compartir, perfecto, entonces, lo que vamos a trabajar acá, a ver, ¿qué pasó? se cerró la, ya, ahí está, lo que vamos a trabajar ahora, es justamente, algunos atajos, del teclado, y el poder conocer algunas funciones, primero, lo que vamos a aprender, es, como dice acá, en esta diapositiva, vean mi pantalla, ya, vean mi pantalla primero, abrir el buscador de objetos, abrir el buscador de objetos, profe, ¿qué es el buscador de objetos? es un atajo, que me va a permitir a mí, abrir algunos programas, importantes, para conocer, el estado de la computadora, ¿ok? es un buscador cualquiera, vamos a verlo, ¿ya? a ver, van a hacer lo siguiente conmigo, primero, primero me ve, y luego de ahí, lo van a hacer, ¿ya? a ver, voy a apretar nuevamente, notepad, ahí está, para que esté grande, 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 a ver, a ver, ¿qué pasó acá? vamos a apretar acá, pegar acá, ahí está, ahí está, ven mi pantalla, ¿verdad? vamos a abrir el buscador de objetos, Windows más R, yo primero lo hago, y luego ustedes, ¿ya? ahí está chicos, para las personas que, estoy poniendo en pantalla, 26, ahí está, abrir, buscador de objetos, Windows más R, yo lo voy a hacer primero, y luego ustedes, ¿ya? Windows más R, a ver, presiono Windows más R, profe, ¿cuál es Windows? Windows es el teclado de aquí, ¿ya? voy a ponerlo aquí, este es el teclado de Windows, vamos a ver, a ver, a ver, déjenme verlo chicos, a ver, un momentito, ¿qué pasó aquí? a ver, un momentito, ¿ya? este es el teclado de Windows, ven aquí, si alguno está en su computadora, o en su celular, este es el teclado de Windows, ¿ya? este es el teclado de Windows, profe, no se ve mucho, ya, vamos a, vamos a, vamos a ver si, tenemos una imagen, más nítida, de Windows, todos ubicaron a su, a su pantalla, a su teclado de Windows, ¿ya? o hay alguno que no ubica, el teclado de Windows, ¿hay alguno que no ubica? ya, ahí está, tengo más grande acá, a ver, este es el teclado de Windows chicos, este es el teclado de Windows, ya, ahí está, es como una banderola, pues que, está flameando, ¿no? ya, ya, ok, ahora, en las versiones actuales, ya no está flameando, sino está como que cuadradito, ¿no? como un cuadradito, ¿ok? pero en sí, ese es el teclado Windows, ¿ok? ya, entonces, vamos a proceder a hacer este ejercicio, de una vez, a ver, este acá, ya, a ver, cerramos, voy a apretar Windows R, y aquí voy a apretar la palabra control, perdón, vamos a empezar primero con, con dx, di, ag, ¿ya? profe, ¿qué significa dx, di, ag? es un, un término, pues, que vamos a, eh, es un atajo, que nos va a permitir, a nosotros, poder, saber, saber el estado de la computadora, ¿ok? ya, entonces, abrir el buscador de objetos, ven chicos, y presiono, aceptar, a ver, ¿qué me sale? a ver, ¿qué me sale? me sale lo siguiente, profe, apareció una ventana, sí, apareció una ventana, esta ventana, muestra el estado, de la computadora, en sí, aquí está la descripción, aquí está, pues, el, las herramientas, por qué está constituido, eh, todo acerca de la computadora, lo veo en una sola pantalla, y vamos a aprender cómo, cómo poder, eh, cómo poder leer, esta, esta ventana, ¿ok? a ver, vamos a agrandar un poco, la imagen, ahí está, a ver, un poquito menos, a ver, ahí está, ya miren, ahí está, esta es la ventana, primera me dice, fecha y hora actuales, ya, de la computadora, ya, al momento queda abierto, es las 20 y 34, nombre del equipo, es laptop, de doble 4665, KMZ, el sistema operativo, chicos, ahí está lo que justamente habíamos, eh, estudiado, hace poco, dice, Windows 10, profe, que había más sistemas operativos, sí, pero no es que es otro sistema operativo, sino que se van actualizando, ¿no? las versiones, anteriormente era Windows 7, 8, 9, ahora es Windows 10, de frente, ya, Windows 10, de 64, de 64 bits, ya, así es el término, de 64 bits, hay otro de 32 bits, que bueno, ahorita están saliendo más computadoras de 64 bits, ya, que pues, ¿por qué bits? es la unidad analógica de la computadora, ¿por qué 64 bits? es la unidad analógica, ¿no? En sí, pues, para nosotros, debemos solamente mencionar 32 y 64, pero cuando yo quiero comprar una computadora, siempre, chicos, a mí me hace por la de 64 bits, porque es, tiene más, tiene más capacidad, idioma español, fabricante sistema Lenovo, modelo sistema 81 BBW, perdón, VV, ya, BIOS, ya, esta es parte de fábrica, ¿ya? Y aquí está, pues, la parte principal, no sé si pueden ver en pantalla, procesador, ahí está, esto es lo que, a mí, me debe interesar, cuando compro una computadora, aquí está procesador, dice, la placa es Intel, ¿ya? Placa Intel, siempre recuérdense que la placa tiene que ser Intel, ¿ok? Es una Intel Core i5, ¿ok? i5, de décima generación, ¿por qué décima generación? Porque, si ustedes ven ahí, i5, dio 10, ¿ya? Cuando yo veo 10, es porque es décima generación, ¿ya? 10 décima generación, ¿ok? Ahora, ¿qué más sigue? Pues, 1.10, la frecuencia gigahertz, ¿no? Esto, pues, no es muy relevante, ¿ya? Simplemente da 1.10 gigahertz, ¿no? La memoria RAM es de 8 gigas aproximadamente, es una memoria relativamente buena, hay de más chicos, ¿ah? Hay de más de 10, de 12, pero obviamente cuestan más. Y aquí, ¿no? Todo lo que está usado, y todo lo que está disponible, ¿no? Versión de Direct, Direct 2, nada más. Lo que nosotros más vamos a estudiar, es el procesador, y la memoria RAM. Profe, ¿para qué? Porque cuando ustedes van a comprar una computadora, ha pasado, chicos, ¿ah? Pero ahora, bueno, ya no es muy común, porque, pero de todas maneras, tú pagas por una computadora, y al último te dan otra diferente, ¿no? ¿Cierto? El vendedor dice, mira, ¿sabes qué? Oye, oye, te venden esta computadora, es una i7, de décima generación, memoria RAM 10. Entonces, llegas a tu casa, y es bien lenta. Es bien lenta. Oye, pero esa es una i7, qué raro. Te vas a tu técnico, y te, a ver, por favor, ¿por qué estará tan lenta? Y al final, te venden una computadora, de menor capacidad, quizás una i5, una i3, ¿verdad? Ha pasado, chicos, ya, pero como ustedes ya están aprendiendo de la computación, ni bien van a comprar la computadora, ya pueden al toque, a ver, profe, a ver, chicos, quiero, quiero, quiero confirmar, si lo que me estás diciendo, es lo real, ¿no? A ver, muéstrame, con este, con este atajo, al toque van a ver, ¿no? Entonces, esto nos sirve para, para poder, nosotros, constatar, que la computadora, que estamos comprando, tiene, pues, está, justamente, como me están mencionando, ¿no? Entonces, si no es así, pues, el vendedor, obviamente, si te está engañando, te va a decir, ah, no, no, pero, ya, mejor, me había equivocado, ya, entonces, en su mente, va a decir, ah, este chico sabe de computación, entonces, no lo voy a engañar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos, podemos, constatar, que lo que nos está vendiendo, está correcto, ¿no? Si nos está vendiendo algo que no es, al toque debemos que, ¿no? Y la memoria RAM también, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es la i5? Son versiones de la, de, así, de la placa, ¿ya? Anteriormente, no sé si ustedes se podrán, empezamos con el Windows XP, ¿verdad? Windows XP, empezamos con la computadora, las computadoras han ido evolucionando, a lo largo del tiempo, entonces, las más antiguas, las del año, pues, 2007, 2003, ¿verdad? Esas eran Windows XP, eran, pues, 21.1, 21.2, 21.3, ¿verdad? Ahora ya su terminación actual, porque no sabemos de acá un par de años, capaz ya van a, van a, se les llama, pues, por la placa Intel Core, o simplemente, por su nombre, la I, ¿ya? I, entonces, empieza de la I3, I5, I7, y para adelante, ¿ya? Pero la más básica es la I3, la I3, ¿no? I3, I5, I7, ¿ok? Yo tengo acá mi computadora, es intermedio, se podría decir, pero hay computadoras, de mucho más capacidad, ¿no? Pero para ofimática, ofimática, basta con una I5, chicos, ¿ah? No se emocionen, ah, profe, yo quiero, ¿sabes qué? Yo manejo Word, PowerPoint, quiero una I9, y quiero una computadora de alta capacidad, no les va a servir, no les va a servir, no, van a estar veloz, no, la computadora va a ser, y para el office que vamos a manejar, y que manejan todas las personas, no hay que comprarnos, pues, de más, pues, no hay que comprarnos una computadora que realmente vamos a utilizar la capacidad, yo les recomiendo una I5, y basta, con una memoria RAM de 8 gigas, suficiente, no vayan a comprarse, pues, una app, me han recomendado que tengo que comprar en la mejor computadora, una I12, o una, pues, ahora que, ahora están saliendo, pues, con, con, con procesadores de núcleo, más avanzadas, no, no les va a servir, chicos, no les va a servir, no les va a servir, van a, van a estar ahí su computadora, más se van a asustar, porque va a ser muy rápido, y lo peor de todo, que van a gastar plata en vano, pues, ¿no? A ver, chicos, quiero que hagan este ejercicio, a ver, quiero que me compartan su pantalla, a ver, el, el atajo, lo voy a pasar, por, por el grupo de WhatsApp, y también, lo voy a pasar, en el chat del Zoom, para las personas que solamente están en el chat, ya, a ver, ahí está, ya lo pasé, quiero que me compartan sus pantallas, chicos, a ver, compárteme, compárteme, ya, solamente compartí por ahora, nada de, todavía no va a tener control de su computadora, así que si alguien, por ejemplo, ahí está, su WhatsApp personal, que tiene, profe, no quiero que se entere nada de mi WhatsApp, no se preocupe, que no voy a abrir su, no, no voy a, solamente, vamos a hacer este ejercicio, si lo tienen abierto por ahí, pues cierran, no se preocupen, pero quiero que me compartan, a ver, empiecen a compartirme, por favor, los que están en la computadora, más que nada, ya, porque los que están en el celular, les recomiendo que de ahora en adelante, pues trabajen solamente en la computadora, a ver, alguien empezó, Yajaira, muy bien, señora Karina, usted también, Daniel, Edu, Miserio, por favor, minimice todas esas pantallas, minimice todo, minimice todo, minimice todo, minimice todo, ahí está, muy bien, ahora, yo estoy quitando mi celular, no puedo compartir, por ahora, lo que trabajan en el celular, por ahora, lo que trabajan en el celular, hoy día sí, pero ya, el jueves, ya tienen que ser computadora, chicos, ¿ya? Sí, profesor. Ya muy bien, señor Miserio, usted, ahora, yo tampoco lo puedo compartir, sí, ya, presionen Windows R, ahí, por el chat, he enviado, el atajo, primero, abran el buscador de objetos, abran el buscador de objetos, muy bien, ahora, tecleen ahí, justamente lo que menciona ahí, DX, DIAG, DX, DIAG, a ver, ya también, señor Adrián, también, DX, DIAG, muy bien, sigue teclando, usted también, a ver, señora, señor Glicerio, DX, muy bien, ¿qué más está el señor Rocío, Adrián? Compartan, chicos, sí, no, falta ahí, DX, DIAG, ¿ya? Tecleo bien, nada más, tecleo bien, con confianza, DX, DIAG, señor Edu, a ver, ahí está, muy bien, el señor Edu ya lo tiene, usted tiene una AMD, ¿no? Muy bien, sí, son muy buenas también las AMD, ¿ya? Ya, las AMD son, actualmente son, son muy buenas también, ¿ya? No, no es, no hay que menorar, menorar, pues, la versión, las Intel, es una versión, las AMD es una versión, ¿no? Y lo importante es que ahí su memoria RAM, es muy buena también, 8 GB de RAM, entonces, usted está trabajando con una buena computadora, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podemos ver? procesador, ya, está bien, muy bien, sí, 3 GB, 3.6 GHz, muy bien, perfecto, perfecto, señor Edu, Usted, señor Edu, muy bien, su memoria RAM, bien alta, ¿ya? Dice, señor Glicerio, a ver, ya, Enter, aceptar, exacto, Jacqueline Ramírez, ¿Deja de compartir pantalla, profesor? Sí, 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 ya puede dejar de compartir, a ver, señora Jacqueline, usted en una Intel Core i7, ahí está, muy bien, señora Jacqueline, su computadora tiene una alta capacidad, y tiene 16 GB de RAM, mmm, su computadora es sumamente veloz, muy veloz, ¿para qué lo utiliza aparte de, para una aplicación especial lo utiliza? Quizás, AutoCAD, por ahí. Es para la, en sí es la computadora de mi hijo, porque es para que use Paso Zoom, le ha regalado sus abuelitos, ajá. Ah, perfecto, perfecto, ¿no? Sí, es muy buena, una alta capacidad, ¿no? Sí, pues estoy usando la lacto de mi hijo, entonces, yo también no tengo, pues que no voy a coca. Ok, ok, no, sí, es perfecto, ¿no? Está muy bien. Señora Yajaira, a ver, usted, a ver, usted tiene una Intel Core, una Pentium, ¿no? Ya, es antigua su computadora, pero bueno, para la office que vamos a trabajar, es suficiente, ¿no? 4 GB de RAM, está bien, está bien, una Intel Pentium, ¿ya? Ok, perfecto, ya, ok, a ver, ¿qué más sigue? Sí, señor Giserio, usted más faltaba, ahí está, ahí a AMD también, ya, sí, muy buena también, muy buena su computadora, ya, una memoria RAM alta también, perfecto, perfecto, ¿no? Ya, muy bien, chicos, entonces, ya hemos aprendido, esa es la manera de constatar, ¿ya? El estado de la computadora, y pues, la descripción, básicamente, ¿no? El procesador, nos interesa saber, en el momento que compramos una computadora, GB de RAM, 32 GB RAM, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, alguien más que quiere que, quiere constatar, todos han sacado chicos, los que no, pues, señora Karina, me imagino que, tarea para la siguiente clase, por favor, la computadora es necesaria, ¿ya? A ver, señora Karina. Sí, recién estoy llegando, sí, recién estoy llegando a mi domicilio, en este momento. Ya, ok, ok, no hay problema, señora Rosillo. Me estoy conectando ahorita, me estoy conectando en este momento, ¿ya? Ya, María Manuela, Mariluz, señor Michelle, Nayeli, Zulby, Yelzi, chicos, a ustedes les falta compartir su pantalla. Sí, a señor Daniel, ya, señor Daniel también se ha, está compartiendo, a ver, ya, ahí tiene que minimizar, todas las ventanitas, todas las ventanas tiene que minimizar, todas las ventanas tiene que minimizar, ahí está, ahí está, ahí ya veo ya, una pin, de 4 GB de RAM, ah, ya, creo que ya había visto ya, ¿no? Ya, muy bien, ah, no, de señor Daniel, parece que se, se salió, ya, muy bien, creo que voy a compartir, a ver cómo ha salido mío, a ver, compartan, compartan, chicos, entonces, a ver, muy bien, todos lo han hecho muy bien, ya, y los que no, pues, tengo entendido que están trabajando con su celular, entonces, tienen que para la siguiente clase, pues, empezar a trabajar con la computadora, porque vamos a trabajar, en Windows, ahí está, muy bien, señor Daniel, una Intel Core i7, ¿ya? Muy bien, es muy similar a mi computadora, muy bien, chócasela, muy bien, justo memoria, 8 GB de RAM, perfecto, ¿ya? de esta manera, mira, ahí, usted puede leer, una Intel Core i5 de décima generación, porque aparece el pieza ahí, es décima generación, ¿no? Décima generación, ahora, hay otros, pues, que le, que le, que son de octava, de séptima generación, de sexta generación, a pesar que es una i5, son versiones anteriores, ¿no? Uno tiene que elegir, es la versión actual, pues, ¿no? Porque tenemos que tener, pues, trabajar, 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 con, con la tecnología, bueno, va avanzando, y nosotros avanzamos, ¿verdad? Entonces, no hay, tenemos, pues, que nosotros, trabajar, pues, comprar las computadoras, de acuerdo, a cómo va avanzando, ¿no? Yo le recomiendo, chicos, eso, cómpres una computadora, no se van a, profe, yo no utilizo la computadora, es una herramienta de trabajo, para todo, ahora, si no utilizas mucho, pues, también no te, no te compres una computadora, de alta capacidad, ¿no? Pero cómprate, pues, una computadora, desde i3, ¿no? i3, con una buena memoria RAM, para que siempre trabaje, ahora, teatro es digital, chicos, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener una computadora, es una herramienta de trabajo, es algo indispensable, ¿ok? Eso, no, no, no tengan reparo, profe, yo me quiero ahorrar, quiero comprarme una chiquitita, hacer 10 pulgaditas, nada más, porque, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrarme, no, una computadora es algo indispensable, así es que les recomiendo, si los que no tienen computadora, o los que quieren renovar su computadora, que elíjanse una buena computadora, ¿ya? Con una memoria RAM excelente, una, desde la i3 son buenas, i3, i5, i7, si quieren, tienen un poco más de, económicamente, pues, cómprenla, no se van a arrepentir, chicos, ¿ya? No se van a arrepentir, ¿ok? A ver, alguien ha compartido su archivo, a ver, han capturado la pantalla, guardar, vamos a ver, ahí está, y ahí está, muy bien, es una Intel Core i7 de décima generación, ¿no? Está bien, perfecto, 8 GB de RAM, perfecto, muy bien, muy bien, chicos, ok, ya, muy bien, ¿tienen hasta ahí alguna duda? ¿tienen hasta ahí alguna duda? ¿hasta ahí tienen alguna duda? Profe, una pregunta, está en mi computadora, ¿cómo lo puedo, este, descargar el Office? Este de Office no tengo yo en mi computadora. ¿De cuál? ¿Office? Sí. Ya, el, los Office, ya, en los programas Office, ya, tienen una cierta licencia, ya, tienen una cierta licencia, o sea, si tú quieres descargarte, tienes que pagar, pero, obviamente, en Perú, pues nadie paga, ¿no? Nosotros tenemos la versión pirata, pero, ¿cómo se instala la versión pirata? Eso te lo hace un técnico, ¿ok? Tú puedes llevar a un técnico, pues, que te instale la versión pirata, no te va a cobrar mucho, y lo que va a hacer, te va a hacer, te va a liberar, ¿qué quieres liberar? Que ya no se va a vencer ya tu Office, ¿no? Va a estar, por un largo periodo, va a funcionar de manera normal, porque no sé si les habrá pasado a ustedes, que ustedes se instalan, van a su técnico, y pues, te, como, ellos, pues, te instalan el Office, y pasan unos tres meses, y como que ya, pierde la licencia, ¿no? ¿Por qué pasa eso? por el, que el, detectan esa, esa versión pirata, y lo anulan, pero el técnico, sabe cómo hacer, pues, ellos tienen como un craqueo, ya, para que te pueda instalar el Office, ¿ok? Yo te lo podría hacer, pero, tendría que ir a tu casa, y todo eso, pues, ¿no? Eso tiene que trabajar, pues, dentro de la, dentro de la, eh, la misma. ¿Sabes qué pasa, yo veo para San Juan de Lurigancho? Sí, pero, en San Juan de Lurigancho, ahí, debe haber técnico por ahí, y lo mejor de todo, que manejan los craqueos, o sea, liberan tu Office, para que no se venza, eso sí yo no tengo. Profesor, una consulta, el Windows 13, este también tiene, una fecha de que vence, porque a mí mi dato me sale que, Winos 3, que ha vencido, este, la seguridad. Winos 3. 13. Winos 3, ah, es las últimas. La seguridad se ha vencido. Sí. Y claro, o sea. Sí, sale para actualizar, pero me pide, me pide una contraseña. Se vence también, se vence. Tienes que ir, y pues que te, eso que te, eso se llama, pues, te lo actualizan, y te dan, pues, el acceso, ¿no? Siempre los sistemas operativos, el sistema operativo Windows, tiene que tener su licencia, chicos. Tiene licencia, o sea, no sé si ustedes habrán escuchado, el creador de Windows es, el nombre más rico del mundo, quien es, Bill Gates, ¿verdad? Este personaje, pues, no te da gratis, el Windows. Yo me compro una computadora, ¿qué viene con su Windows? No. Te da como que un permiso para que te puedas utilizar. ¿Ok? Pero si no pagas nada, ese permiso se anula, ¿no? Pero, bueno, en la actualidad, todos, aquí en Perú, utilizamos la versión pirata de Windows. Ahora, eso tienes que ir a tu técnico, y decir, pues, que te pueda, eh, eh, actualizar esta versión, ¿no? Lo que ellos hacen, pues, es un craqueo, ellos manejan, actualmente, pues, programas piratas, para que te craqueen, para que te actualicen, y tu sistema operativo pueda fusionar por normalidad. Y, igualmente, el Office también, ¿ya? Todos trabajamos, chicos, todos trabajamos con versiones piratas. Es que, nadie puede hacer la mano, y decir, no, yo, profe, yo pago, yo pago, como se llama, mi sistema operativo Windows, tengo la versión oficial, y tengo mi Office también oficial. Nadie, o alguien de ustedes, ¿no? Nadie, ¿verdad? Todos manejamos la versión pirata, ¿verdad? La versión pirata, pues, porque no cuesta nada, ¿cierto? Todos manejamos la versión pirata, no cuesta nada. Vas a tu técnico, te cobra 20 soles, 30 soles, y te instala, todos los programas, ¿verdad? Porque la versión oficial, es un pago mensual, tengo entendido. Bien, ni lo sé, ni lo sé, la verdad, pero es un pago mensual. No sé cuánto es, pero pagas mensual, ¿no? ¿Y a quién le va, quién va a convenir, pues, pagar mensual por el Office, ¿no? Ahorita todos manejan, pues, las empresas sí creo que deben tener, ¿ya? Empresas, eh, estables, ¿no? Que el Estado también tiene que, tiene que comprar su, sistema operativo oficial, pues, ¿no? Porque si no, pues, ahí sí lo cierran, ¿no? Pero todos usuarios normales, como nosotros, todos tienen, pues, eh, y aún así, las, cuando son del Estado, más que nada, empresas también manejan sistemas operativos, eh, piratas, ¿no? Entonces, conclusión, pasa algo con tu computadora y llévalo a tu técnico, ¿ya? Llévalo a tu técnico, ahí dile, instálame tal cosa, tal cosa, tal cosa, quiero que no se venza, y puedes, de esa manera, pues, eh, trabajar con tu Windows y con tu Office, de manera, pues, casi, por un año mayormente. Pero la computadora, chicos, siempre hay que también formatearla, No es que una computadora te va a servir para toda la vida, ¿verdad? Una computadora no te sirve para toda la vida, ah, pero yo lo compré, instalé, me instaló mi técnico, el Windows y el Office, y ya no necesito más, estoy dos, tres años con esa computadora, pero, a medida que pasa el tiempo, tienes que formatear, porque los sistemas operativos se van actualizando, y cuando navegas en Internet, se descargan solitos ciertos programas, que van, que van acumulándose en tu memoria RAM, y de ahí, pues, que, que, después de un año, tu computadora se vuelve lenta, ¿verdad, profe? Pero, yo me compré una i9, ¿cómo es posible que se vuelva lenta, ¿no? Por naturaleza se va a volver lenta, porque, el Internet se descarga, se van descargando varios programas, eh, que van, almacenados en la memoria RAM, y tan, ya después se vuelve acumulado, pues, que ya, normalmente, pues, eh, hay que hacer un formateo total, ¿no? para eliminar sus programas, ¿no? Que va, ya van en el, en la memoria RAM, ya chicos, o sea, no es, no es, yo tengo memoria, no, en la memoria RAM, ya se va, hay que formatear la computadora una vez al año, al menos, si quieren, cada seis meses, para que, para que se van actualizando los, los archivos, ¿ok? ok, hasta ahí tiene alguna consulta chicos, creo que no, ¿no? Está quedando claro todo, alguien dio una consulta, una sugerencia, a ver qué dice, a ver por acá, Karina, me dice Windows Office gratis, ah, el, el, otra cosa, es el, el Windows, o el Office, de, eh, Google, a ver, voy a abrir ya, para que puedan ver, cómo es el, esto sí es, eh, esto vamos a estudiar, la siguiente clase, pero, voy a adelantar ya, para que quede, bien claro la noción, ¿no? Ya estamos viendo, todos los términos básicos, de la computación, ¿no? Ahora, nosotros en el, cuando entramos, en el buscador, Chrome, tenemos herramientas, que son parecidas al Office, como por ejemplo, tenemos aquí, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, miren, voy a abrir, hojas de cálculo, ¿ya? Mejor documentos, que es un, es un Word, ya, entonces, este Word, voy a abrir un archivo nuevo, este Word, no es del Windows, es, es del, Google, ya, es un, es un Word, ya, que pues, viene ya, incorporado con, las herramientas de Google, ¿ya? Es su versión, de Google, y esto no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de vencimiento, ahora todos utilizan estas herramientas, chicos, ¿ah? Es una buena alternativa para que ustedes puedan, y acá nunca se le va a vencer, pues, nunca se le va a vencer, ¿no? pero obviamente, pues, es propiedad de Google, ¿no? Y de vez en cuando, pues, quizás, la información, siempre va a haber Google, quizás, ¿no? Ese es la única, el único inconveniente, ¿no? Que, que a medida que pase, que van acumulando más información, Google, pues, siempre, ¿no? es propiedad de Google, pero te da como que, acceso, pero, es una herramienta de Google, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, yo tengo, bastantes, como pueden ver acá, archivos, de Google, perdón, de, de documentos, ¿ya? Y lo manejo, pues, aquí, ¿no? También tengo mi Word, pero, me gusta esto porque se puede sincronizar, ¿no? Esta es una alternativa, esta es una alternativa para los chicos que quizás, ya no quieren saber nada de Office, pero mejor, eh, eh, pueden utilizar esto, ¿no? Pero, igual, pues, de todas maneras, tienen que aprender el Word, a utilizar, pues, ¿no? Porque es igual a un Word, pero, pero, eh, no se, no se instala nada, pues, ¿no? ¿Ok? Ok, chicos, a ver, vamos a, otra vez voy a compartir mi pantalla, para que puedan ver, a ver, ya, ahora sí, voy a compartir mi pantalla, estaba compartiendo su colega, ya, entonces, ya, ya hemos visto cómo ver la descripción de mi computadora, ¿verdad? Con el buscador de objetos, aquí le dejo, una serie de atajos, para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Y les voy, les voy ya más o menos adelantando, serie de atajos, ¿no? Del teclado, por ejemplo, ¿quién no ha copiado? Que es control C, control X, cortar, pegar, control V, rehacer una acción, deshacer una acción, ¿verdad? y así sucesivamente, ¿no? Vista de tareas, elección de tareas, bloquear de PC, impresión, suprimir, cerrar elemento archivo, y bla, bla, ¿no? Practiquen estos atajos, ¿ya, chicos? Y lo vamos a ver, ¿ah? Lo vamos a ver en las siguientes clases, pero ya les dejo de aquí, para que ustedes puedan, eh, tener en cuenta estos atajos, ¿ok? Del teclado, ya, por ejemplo, aquí, a ver, eh, vamos a empezar con, un ejercicio, pero antes de este ejercicio, ya, todavía tenemos tiempo, ya hemos visto cómo ver la descripción de una computadora, ¿verdad? Ahora vamos a aprender, cómo controlar, una computadora, ¿ok? Y para eso, pues, vamos a abrir nuestro panel de control, ¿qué es nuestro panel de control? En una computadora, pues, simplemente es donde yo voy a encontrar, y donde voy a poder administrar y controlar, el software de la computadora, ¿ok? Profe, ¿qué significa eso? Una computadora, pues, está, eh, está, eh, diferenciada, está estructurada por varios programas, como ya lo hemos visto, hay programas que se encargan, pues, de la seguridad del sistema, ¿no? del antivirus, por ejemplo, ¿cierto? Hay unos programas que se dedican, pues, a poder administrar las redes de la computadora, el internet, hay otros programas, pues, que se dedican a poder administrar los accesorios de la computadora, como la impresora, los audios, micrófonos, el altavoz, etcétera. Todos estos de aquí los voy a poder controlar dentro del panel de control, ¿ok? Y otras funciones, como por ejemplo, la hora, el reloj, la personalización, la cuenta, ¿no? ¿Verdad? Todas esas cositas, lo vamos a ver dentro del panel de control, ¿ok? Y esto de aquí vamos a, vamos a abrirlo de dos maneras, ¿ok? De dos maneras vamos a abrir el panel de control. En el panel de control, algo que me estaba olvidando, una función muy importante de este panel de control es también el poder administrar los programas. Profe, o sea, que yo puedo elegir qué programa voy a instalar y qué programa voy a desinstalar. Por supuesto, por supuesto, quizás le ha pasado cuando está en la computadora, pues, que por ahí se van, se insertan a una página que, que te dice, pues, no, instala primero esta cosita, ¿no? Tú, ah, bueno, ya instalo, y luego cada rato está que moleste, 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 ¿verdad? Se ha instalado un programa que ustedes no quieren. ¿Cómo lo instalo? Vamos a aprender. ¿Ok? Es sumamente sencillo. ¿Ya? Entonces, para ello, pues, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que me observen, ¿ya chicos? Son las nueve y seis, ¿ya? No hemos ido a receso, deberíamos haber ido a receso, pero, eh, vamos a trabajar de manera, eh, continua, ¿ya? y quizás podamos terminar hasta las nueve y media, ¿verdad? ¿Todos están bien chicos? ¿Todos están bien? ¿O alguien está cansado? ¿Quieren que continúe? ¿Algunos ya quieren quizás tomarse una ciencia? Sí, ¿verdad? A ver, los demás chicos, Nayeli, Yajaira, Yeltsi, Karina, ¿todo está bien? ¿Están entendiendo, ¿verdad? O hay cosas que todavía no están entendiendo, quizás podemos hablarlo ahora, o en todo caso, callar para siempre, como se dice, ¿no? A ver, dígame chicos, ¿está bien? ¿Se han entendido los términos? ¿Hemos aprendido bien? ¿Qué es un programa? Estamos viendo ahorita ya prácticamente, herramientas para poder administrar nuestra computadora, ¿ok? Ya hemos visto ya el atajo para ver la descripción de mi computadora, mi procesador, ahora lo que vamos a hacer es manejar nuestro panel de control, ¿ya? ¿Todo está bien, ¿no? Chicos, Daniel, Adrián, señor Michelle, por ahí, ¿todo está bien, ¿no? Ya. Sí, todo está bien. Ya, ok. Entonces, a continuación, voy a abrir el panel de control, y lo voy a abrir de dos maneras, ¿ya? La primera manera va a ser con el, con el buscador de Windows, ¿ya? El buscador de Windows, el buscador de Windows, a mí me va a permitir abrir mi panel de control, simplemente. ¿Cuál es mi buscador de Windows? Es este de acá, justamente lo que habíamos mencionado antes, también, ahí está, este de acá, la fecha, ahí está. ¿Ven? La fecha, este es el buscador. Siempre, encuéntrenla por esta lupita que está acá, esta lupita. Esta lupita a ustedes, le va a permitir, sacar el buscador. Ahí está. Por ahí, van a encontrar esa lupita, y a todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, tengo que irme a esa lupita, y empezar a tipear, nada más. Panel, de control. Le doy enter, y me sale el panel de control. Profe, claro, el panel de control salió. Ahora, aquí, está toda, voy a poder administrar, toda la información de la computadora, y la configuración del equipo. Como le digo, pues, desde, la parte de internet, las redes, hardware, ¿verdad? Estamos hablando de, los accesorios que conforman. ¿Se recuerdan cuando hablamos de hardware? ¿Se recuerdan cuando hablamos de hardware? ¿A qué nos referíamos? A la parte física, ¿verdad? Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, ¿verdad? ¿Qué más era parte física? Otras, todo aquel físico, ¿verdad? Acá lo voy a poder administrar, ¿verdad? Cuentas de usuario, para más que nada, la personalización, ¿no? A mí me gusta que mi computadora, cuando yo lo inciendo, me dice, bienvenido Rubén, o, o pues, que aparezca ahí Rubén, ¿no? Acá también lo vamos a aprender, ¿verdad? Aquí, eso se hace aquí, en cuentas de usuario. Ahí está. Apariencia, personalización, para quizás agregarle una foto de fondo, ¿no? Para agregarle, pues, algunas cosas, cambiarle, pues, de, de colorcito, ¿está bien? Reloj y región, ¿no? Aquí está nuestro reloj. La hora de Perú, pues, manejamos, ¿no? Tenemos que poder administrarlo, pero aún a veces, ya eso ya viene ya incorporado, chicos, ¿ya? No es que se... Accesibilidad, ¿no? el acceso que tenemos, que le podemos dar a las personas, ¿no? A la información. Por ahí está lo que había mencionado, sistema de seguridad, ¿está bien? Aquí está, pues, también está el antivirus. Algunos antivirus ya vienen ya incorporados, chicos, ¿ah? El Windows tiene su propio antivirus, que es el, que se llama el Defender, ¿no? No sé si algunos aún tienen esto. Y algunos por seguridad también ya se instalan en otros antivirus, ¿no? Redes de internet, ¿verdad? Para ver qué red tengo acceso. Si me están proporcionando internet de manera, por Wi-Fi, inalámbrica, que se dice, o alámbrica, ¿verdad? Por red cableado, ¿no? Hardware. Aquí está, voy a mostrar mis accesorios. Y aquí, esto de acá también es uno de los más importantes. Esto de acá. Programas. ¿Verdad? Los programas. ¿Cómo poder desinstalar los programas? Los que no quiero, pues, no voy a desinstalar, ¿no? Pero vamos a tener cuidado siempre con eso, ¿ya? A ver, vamos a conocerlo de poco a poco. A ver, vamos a conocerlo de poco a poco para que ustedes puedan ver, ¿no? Si ingreso a la parte inicial que se llama sistemas A, antes de esto, aquí aparece ver por categoría, o por, un momentito, por categoría, por íconos grandes y íconos pequeños, ¿no? Siempre van a colocar por categoría, ¿ya, chicos? Porque si le pongo íconos grandes, me sale así, íconos pequeños me sale así. Yo les recomiendo ver por categoría, ahí está, por categoría, ¿no? Van a poder de manera más global, ¿ya? Sistema de seguridad, ahí está. Lo que les estaba hablando, ¿no? El mismo, la misma, el mismo sistema operativo, tiene su propio antivirus, ¿no? Acá, por ejemplo, el sistema de seguridad, el Firewire, ¿no? Windows Defender, que se llama, ¿no? Si lo abro aquí, me va a salir que todo está activado, ¿verdad? Conectado, ¿no? Conectado. Ok. Y acá yo puedo quizás también, eh, activar o desactivar, mi, el, el antivirus, ¿ok? Pero no le recomiendo que se meta mucho aquí, porque ya el sistema operativo, la computadora, se ha hecho tan sencilla, que no es necesario, pues, conocer, de programas complejos, de saber computación, de graduarte como computador, de hacer un loco en computación, para poder manejar una computadora. Los creadores de la computadora, y de los software, saben que el usuario final, no tiene muchos conocimientos de la computadora. Y si lo hubieran hecho con conocimientos, si lo hubieran hecho complejo, también nadie les compraría las computadoras. Entonces, los creadores de la computadora, y de los sistemas operativos, saben que nosotros somos usuarios finales, y por eso, nos hacen, tal, está diseñado la computadora y los software, tal cual, que cada usuario final, pueda trabajarlo de una manera rápida, ¿ya? O sea, lo hacen prácticamente sencillo ellos mismos. Entonces, nunca se van a encontrar, de que, una computadora que sea muy compleja, siempre por ahí va a haber como que, instrucciones, para poder seguir, chicos. Eso siempre tenga en cuenta. Profe, yo, la computadora no, sabe que el creador de la computadora no ha pensado en mí. No. Si todos los, la computadora en sí, ha sido diseñada para el usuario final, para que el que tenga menos conocimientos, pueda trabajar de una manera rápida. ¿Ok? Ténganlo en cuenta eso, chicos, ¿ya? Siempre en la computadora va a haber instrucciones, simplemente ustedes tienen que visualizar, a ver, por partes ahí, ¿no? Ah, mira, esto de aquí es esto, ah, ya, esto para par, esto por aquí, por allá, ¿no? Entonces, ¿para qué les menciono esto? Porque, cuando ya nos instalan una, el Windows, todo ya viene ya, estructurado, o sea, todo ya viene simplemente para que tú abras tu computadora, y empiezas a trabajar en logres. No es que ya te tienes que, ah, profe, yo me han comprado una computadora, yo tengo que aprender computación, tengo que inscribirme, pues, a la universidad y estudiar computación, no. El, el sistema operativo ya viene ya pensado en eso, para que cada usuario, pues, simplemente lo que haga es trabajar de manera simple. Y, pues, con eso, podemos decir que ya, cuando se instala el Windows, se instala ya los, se instalan los accesorios, los drives, para que cada participante simplemente pueda manejar nada más, ¿no? Manejar, ¿no? No, una vez sin tener mucho conocimiento de computación, ya puedes saber algunas cosas, ya, ya viene, pues, no hay que preocuparnos, ah, profe, mira, mi, yo quiero instalarme un antivirus, tengo que instalar este defender, por ahí, ah, no, tengo que instalarlo acá, no vayan a tener la, el, a lo, como se dice, pensar, pues, que ya tengo acceso al panel de control, y ahora voy a empezar a cambiar todo, ¿no? Ah, ya voy a cambiar a mis ganas, porque ya sé, ya, no, todo esto ya, cuando lo han instalado, ya ha sido pensado el usuario final, simplemente para que lo abra, y para que simplemente empiece a trabajar. El, el antivirus, ya ha sido creado para que actúe tal cual, ya está activado, todo está activado. Las de redes de internet, simplemente tú agarras, ¿verdad? Cuando vamos aquí, ya, ahí está inclusive ya un wifi que te está compartiendo, ¿verdad? Simplemente tú eliges, pones la contraseña y listo, nada más. Los dispositivos también se instalan de manera rápida, quizás por ahí un poco complejo, ¿no? Entonces, la computación se ha hecho básicamente para no complicar a las personas, sino para hacer más fácil las tareas de las personas, ¿ok? Y al decirlo así, todo ya está creado, ¿no? ¿Ya? O sea, todo, no hay nada que ya está diseñado, que hay que diseñar desde cero, todo ya está creado. ¿Ok? Entonces, si partimos de eso, pues, simplemente nosotros podemos ojear, ¿no? A ver, estoy en mi panel de control, redes de internet, ah, mira, qué bonito, acá está una red, por ahí puedo ojear, ¿no? Ay, mira, ahí también, ahí estoy con una red que se llama Rubén Ángel, con mi nombre, ¿no? Pero no, no se atrevan, pues, a cambiar, ¿no? Ay, no, yo ya voy a cambiar, por acá voy a configurar, no, es necesario, chicos, esto ya viene ya estructurado. Hardware, ¿no? Aquí están sonidos, impresoras, solamente para que ustedes puedan ver, ¿no? Para que reconozcan, ¿no? Cuentas de usuario, Para que puedan cambiar las cuentas de usuario, esto quizás sí van a poder, ¿no? Acá yo estoy como Rubén, acá puedes agregar una cuenta, o quieres cambiar también, se puede cambiar, ¿verdad? Ya, ok, listo, ya, esto vamos a, vamos a trabajarlo también, ¿ya? Y apariencia igual, reloj, todo, pero lo que más vamos a utilizar aquí, son dos, dos cosas, en principales, ¿no? Es el poder, desinstalar el programa, y quizás, cuentas de usuario, ¿ok? Entonces, para ello, pues, primeramente, vamos a, abrir, la cuenta de usuario, ¿no? Vamos a ver, perdón, los programas, ¿ya? Y nos vamos a, ir a programas, y aquí, pues, vamos a elegir, pues, desinstalar un programa, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta, este, esta ubicación, a mí me va a permitir, el poder desinstalar los programas que me estén sobrando de la computadora, por ahí, capaz te han instalado, por ahí te has instalado un juego, o tu hermano ha instalado un juego, la computadora es compartida, o estabas negando internet, y por ahí, pues, ha habido veces en que, ah, pucha, que sin querer te has instalado un programa, ¿no? O hay un programa que no las utilizaron, hay programas que llenan bastante la memoria RAM, entonces, tenemos que desinstalarlo, ¿verdad? Entonces, para ello, esta ubicación nos, nos ayuda, ¿no? Simplemente, se hace clic derecho, dentro de la herramienta, dentro de, ubicando el programa, y ahí te sale, desinstalar, o cambiar, ¿no? Desinstalar o cambiar, ahí está, ¿ves? ¿Ven? Y te pones a desinstalar. Obviamente, yo, todos mis programas de mí, todavía están utilizándose, no tengo que desinstalar ningún programa. Quizás este, se ve acá, ¿no? El Movisen, este ya no lo utilizo, ya lo he instalado después, ¿no? Pero todos mis, ahora, también, no vayan a hacer la, la maniobra de que, ah, profe, yo, sé mucho de computación, ya usted me ha enseñado la ubicación para poder, eliminar programas, me pongo a eliminar todos mis programas, eso no utilizo, no utilizo, a ver, micro, micro, visual, visual, esto yo no utilizo, no chicos, hay programas que ya vienen, que se instalan con, cuando se configura el Windows, ojo, si no entienden un programa, mejor déjenle ahí, yo me refiero cuando instalan un programa, ya, esos programitas, pues, como, no sé, jueguitos, ¿no? juegos, o un buscador adicional, ¿no? Por ahí, si manejan programas antiguos, ¿no? Entonces, se han instalado el, no sé, una versión de, de Facebook, en su computadora, pues, ¿no? Esos programas hay que instalar, lo que yo reconozco, lo que reconozco, y que sé que es un programa que no me sirve, ¿no? Pero por ahí, que, esos programas que nos dice Microsoft, eh, otros de Microsoft Visual, ¿no? Estos programas, sí, chicos, tengan cuidado, no vayan a instalar, ¿verdad? Porque ahí van a desinstalar, partes fundamentales, de la operatividad de la computadora, ahí sí ya, tienen que ir nuevamente a instalar, todo eso. Voy a instalar programas que yo, yo reconozco, que no me valen, ¿no? Ah, yo reconozco, este de acá no me valen, ya no reconozco, reconozco bien, pero si no reconoce, por ejemplo, acá Microsoft Visual Base, es de la misma programación, no lo voy a instalar, ¿no? Aunque el mismo software me puede, permite instalar, ¿no? Pero, de ahí me voy a arrepentir, porque, por ahí no va a funcionar algo así, el Dropbox, ¿no? Ya no utilizo el Dropbox hace tiempo, ya lo puedo instalar, quizás, ¿no? El Dropbox es una nube, ¿no? Y ahí tengo yo varios programas que puedo instalar, ¿no? Pero ustedes no sé cómo serán, pero les recomiendo siempre visualizar bien, chequear bien, antes de instalar cualquier programa, ¿ok? Ok, ya, entonces, es la manera de poder desinstalar un programa, ¿no? Poder administrar mis programas, ¿no? Ahora, ¿cómo hago la, cómo hago el cambio de cuenta de usuario? ¿Ya? ¿Cómo hago la cuenta de, cambio de cuenta de usuario? Ingreso a cuentas de usuario, aquí, y aquí me va a salir la opción, cambiar el tipo de cuenta, ¿no? Ahí está. Este, como es mi computadora, aquí estoy yo, Rubén, ¿verdad? Pero si quiero, yo puedo cambiarle mi nombre, ¿no? Puedo poner, ya no Rubén, sino Rubén Caguana, ¿no? Puedo hacerle un clic acá, y ahí está, cambiar el nombre de la cuenta, y ahí puedo poner Rubén Caguana, ¿no? Rubén Caguana. ¿Qué va a pasar cuando yo acepte, cuando va a cambiar ya mi nombre, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar ya, no me voy a llamar Rubén, no Rubén Caguana, ¿no? Esto lo pueden hacer como, de una manera estética, ¿no? Para que ustedes tengan, pues, reconozcan su computadora, así, qué bonito, ¿no? Listo, ya. Y pueden poner su foto, y otras cosas más, ¿no? ¿Está bien? Esa es la personalización. ¿Ok? Ya, son las 9 y 23, vamos a seguir viendo. Entonces, ¿ha quedado claro hasta ahí, chicos? Para empezar, para quizás hacer un ejercicio adicional. A ver, ¿ha quedado claro? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, dos cosas nomás voy a utilizar aquí, ¿no? Dentro del panel control, voy a tener acceso a los programas, y luego de ahí, voy a ver cuentas de usuario. ¿Ok? Cuentas de usuario. Eso es básicamente, ¿no? Eso es básicamente, pues, es lo que yo voy a, trabajar, ¿cierto? Y, pues, eso es lo que nosotros, es lo que utilizamos, ¿no? Por ahí, otras cositas más. Vamos a ver, vamos a reconocer, a ver, otras cositas adicionales. Apariencia y personalización. Profesor, dígame. Digamos, pues, se instalar, es una aplicación, a mí me pide, que no es el usuario, de donde lo he descargado. Tengo que entrar, este, solo a ese usuario, ¿verdad? Ah, ya, 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 sí, porque dentro de la, aquí está justamente, en cuentas de usuario, ¿no? Cuando tengo, cuando yo creo, inicialmente una cuenta, o sea, me han instalado la computadora, y creo una cuenta, ¿verdad? Automáticamente, el, el usuario, el primer usuario, se vuelve administrador. Ahí está, administrador, ahí está. ¿Qué quiere decir el administrador? El que tiene acceso a los controles de la computadora. Ya, o sea, que tiene acceso a todo lo que es desinstalar e instalar programas, ¿no? O sea, la, el, el diseñador también de la computadora, sabe, sabe que a una vez nosotros compartimos computadoras, ¿ya? Los diseñadores, pues, de las computadoras saben que compartimos a una vez computadoras, a una vez familiares, ¿verdad? Para ello, pues, han creado, eh, la opción de hacer más usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un hermano aquí, y que utiliza, por ejemplo, un hermano que se llama José, ¿ya? Voy a ponerlo aquí. Y yo creo un usuario para él, ¿ya? Aquí va a ir su foto, y, y se va a llamar José. Por acá yo tengo otra hermana, que también utiliza mi misma computadora, ¿ya? Y se llama, por ejemplo, Jessica, digamos, ¿no? Jessica, ¿ya? Ella también va a utilizar mi computadora, y tengo que crear un usuario para ella, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si Jessica quiere desinstalar un programa? ¿Ya? No le va a permitir la computadora, ¿por qué? Porque reconoce al administrador, al único administrador que es él. Al único administrador que es él. Él es el único que puede instalar programas. Cuando Jessica va a querer desinstalar un programa, le va a decir, tú no tienes la cuenta de administrador, ¿no? o le va a pedir la contraseña de administrador, ¿no? No le va a permitir. Entonces, con eso ya tenemos la seguridad que, a pesar que tengamos varios familiares que utilizan la misma computadora, nuestros programas van a seguir fijos, ¿no? Porque pueden decir, ah, mira, yo soy un universitario, me he instalado mi AutoCAD, ¿no? Chévere. Viene mi hermano José, y ve que la computadora está media lenta, ¿viste? Rubén, escucha que la verdad que, por instalar la, el, por instalar como se llama el, el programa AutoCAD, ha puesto lenta la computadora, así que lo voy a instalar. José lo, lo podría desinstalar, ¿verdad? Si sería así, ¿no? Entonces, tú llegas, mi programa, mi programa, el AutoCAD, no hay, ya no está tu programa, porque ya tu hermano ya lo ha desinstalado, ¿no? Entonces, en conclusión, las computadoras, nosotros podemos crear usuarios, ¿ya? Si es nuestra computadora, a los demás usuarios podemos darle, pues, un rol de, simplemente de usuario, nada más. Pero ellos no van a tener acceso a ningún tipo de, de acción, ¿no? como de instalar programas, o instalar programas, no van a poder, podemos poner un bloqueo ahí, para que puedan, para que cada participante pueda, pues, que le pida una contraseña, digamos, ¿no? Nada más, ¿está bien? Eso se hace aquí, ¿ya chicos? Mira, lo voy a enseñar de manera rápida, ¿ya? Para los que, entonces, eso pasa, ¿ya? Entonces, las computadoras también están diseñadas, están pensadas para eso, saben que hay varios familiares que quizás, o en las empresas, ¿no? En las empresas, por ejemplo, termina su rol un participante, ¿verdad? Termina su horario, ingresa otro participante, entra en la misma computadora, ¿verdad? Y tiene que poner su otro usuario, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si su usuario agarra y quiere instalar todos los programas, ¿no? Y se mete, y se quiere meter en los archivos de la, de la empresa. Esa es la seguridad, ¿no? Por eso mismo he hecho que cada usuario tiene ya, ahí tienen ya, normalmente las empresas tienen su área que es área técnica, ¿no? De soporte técnico donde administran todas estas cosas, ¿no? Y de la misma manera, pues nosotros, ¿no? A ver, entonces, ¿qué pasaría si nosotros creemos, aquí dice, aquí mismo dice la opción, Agregar un nuevo usuario en la configuración, acá mismo. Entonces, yo agarro y, simplemente, me voy, hago clic aquí, y aquí me va, voy a poder agregar a un nuevo usuario, ¿no? Si es un familiar, agrego a familiar, digamos, o si es otro usuario, agregar a otra persona, ¿no? Yo puedo crear, un usuario, un usuario, ¿ok? Puedo crear un usuario, tal cual, este usuario, cuando ingrese a la computadora, ya, tenga otro tipo de accesos, profe, pero usted, ¿no dice que vamos a compartir computadora con mis familiares? No. Puedo crear un usuario, digamos, tienes un hermano menor que para jugando pinball, ¿no? Para jugando internet, ¿no? Juegos de, tu hermano menor puede tener unos accesos limitados, inclusive su escritorio puede ya ser diferente, ¿no? Acá ya con su correo electrónico empezamos a crear un usuario, ¿no? ¿Verdad? Pero tú vas a seguir siendo administrador. Esta es la opción que te da, pues, ¿no? Ok, chicos, entonces, de esta manera yo voy a poder crear mis usuarios, mis usuarios, y voy a poder cambiar mi nombre, ¿no? Entonces, eh, pero yo les recomiendo, pues, que si, si no tienen hermanos o familiares que sean muy, muy terribles, lo manejen con la misma cuenta, pues, ¿no? O ya si ustedes quieren tener todos tus archivos privados, para que nadie vea, porque cuando creamos un usuario, apagamos la computadora, encendemos, la computadora te va a decir, ¿con qué usuario quieres iniciar? Y si tu hermano ingresa, va a entrar con su usuario, pero ya no va a poder ver nada de tus archivos. Si tú has hecho una carpetita por ahí, en el escritorio, ¿verdad? Has hecho tu carpetita, con fotos, pues, de tus viajes, qué sé yo, entonces, tu hermano ya no va a tener acceso, a esas carpetas, para nada. Solamente va a trabajar con otra. Es igualito que, no sé si ustedes manejarán el, el, ¿cómo se llama? Las, los celulares Xiaomi's. Los celulares Xiaomi's, chicos, a ver, no se duerman, chicos, ¿ah? Los celulares Xiaomi's, ¿qué tienen ellos? Doble, doble, ¿qué tienen? A ver, ¿qué me dice? A ver. Para poner doble usuario, creo. Sí. Doble chip. Doble chip, o doble, apartado, doble, doble apartado, ¿no? Entonces, el que tiene Xiaomi, me va a comprender. Entonces, ¿qué hace el Xiaomi? ingresas a un chip y te muestra una pantalla inicial de ese chip y si quieres ingresar a la otro apartado, eliges y te muestra la pantalla del otro chip, ¿verdad? Pero todos están en el mismo celular, todos están en el mismo celular, solamente que se ha compartido en dos, se ha dividido en dos el acceso, perdón, el disco, ¿no? O el almacenamiento, ¿ya? Entonces, la persona, pues, que trabaja, pues, que trabaja con Xiaomi's, se van a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, el Xiaomi también, hasta en los celulares ya apareció, ¿no? En los celulares, pues, tiene doble, ¿no? Doble chip que le dicen, o doble apartado, hay una palabrita que se me ha ido, tiene como doble acceso, tú eliges, ah, quiero con esto y aparece una pantalla y el otro en la otra pantalla, ¿no? Doble compartición, ahí está, ¿ya? Doble compartición, ¿no? Igual la computadora se puede compartir en varios usuarios, la computadora más todavía, ¿no? Varios usuarios, tú eliges, tú eres administrador y tus demás familiares, pues, es, son usuarios nada más, ¿no? Si quieres pueden hacerlo así, ¿ah? Si quieren pueden hacerlo, pueden probar, pero siempre con, cautela, porque puede ser que por ahí no le da un buen uso ahí, y ya, pues, no va, no va a acceder, ¿no? Pero, básicamente, ¿cómo se hace? Aquí, ¿no? Agarrar un usuario nuevo, carga, y acá, ¿no? Agarrar familiar, y tengo que poner su correo electrónico, aquí. Tengo que poner su correo electrónico, luego siguiente, 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 y se va a crear ahí un usuario, y ya no va a poder ver tus archivos, ¿no? Eso también es bueno, ¿no? Puedes crear un usuario para tu mamá, para tu papá, ¿ok? Así es, chicos. Entonces, a ver, entonces, vamos a, vamos a continuar ya la siguiente clase, ¿ya? Las tareas siempre se van a dejar a final de cada sesión, ¿ok? ¿Cómo es la, a final de cada sesión? Cada, eh, cada sesión se termina en dos clases, como ustedes están llevando martes y jueves, ¿ok? A ver, vamos a ver, voy a abrir el archivo, ¿ya? Un momentito, chicos, un momentito, ahí está. ¿Ya? Ya, como ustedes están llevando martes y jueves, ¿ok? Eh, los martes y jueves es una sesión, ¿ya? Martes y jueves es una sesión, el jueves terminamos la sesión, y ahí, pues, eh, vamos a poder, eh, trabajar, ¿ya? Se va a poder terminar la sesión, y ahí se deja tarea, ¿no? Pero algunas veces sí voy a trabajar, voy a dejarla a unos martes, y les voy a dejar tarea, para que vayan practicando, ¿no? En este caso, el jueves les voy a dejar una tarea, ¿ya? Nos falta todavía ver las herramientas de Google, ¿ya? Y hacer algunas prácticas adicionales, ¿ok? Hoy es nuestra primera clase, ya, por lo que, eh, eh, vamos a trabajar de poco a poco. ¿Está bien, chicos? Entonces, hasta ahí tienen alguna consulta, vamos a ver, tienen alguna consulta, chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? No, profesor, solo es martes, perdón, martes y jueves nada más, ¿no? Sábado no va a haber nada, ¿no? Sábado no, martes y jueves, ahí apareció en el este, se refería sábados a otro grupo. Normalmente son cinco horas que, a la semana que van a haber, martes y jueves, acá hay un horario, y acá hay otro horario de ocho, pero este horario todavía no se ha abierto, ¿ya? No se ha abierto, se va a abrir después todavía, pero ahorita martes y jueves, estamos en este horario, martes y jueves, ¿ok? Muy bien chicos, entonces, bien, les invitamos a los participantes que, pues, todavía, faltan regularizar su matrícula, ya, que puedan hacerlo, en el transcurso de la semana, obviamente, para poder continuar, ¿ok? Igualmente, pues, nuestro número de WhatsApp, es el siguiente, para cualquier consulta o duda, que tenga, a ver, vamos a ver, este es el número de WhatsApp, lo voy a colocar aquí, y pues, les esperamos el día jueves, a nuestra clase, nuevamente, a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está, ¿ven la pantalla? Este es el número de WhatsApp, ¿ya? Sí se ve. WhatsApp, ya, los que no, todavía, para poder darle acceso, al aula virtual, donde vamos a colgar, todas las clases, las clases, los avances, y vamos a ir compartiendo, nuestros archivos, ¿de acuerdo? Entonces, les invitamos, a cada participante, a que regularicen, a que puedan regular, su matrícula todavía, y el día jueves, estamos comenzando, ¿ok? muy bien chicos, eso sería todo, a ver, ¿tendrían alguien una consulta adicional, para dar finalizada la sesión? ¿Tienen alguna consulta adicional? ¿Nada? No, para nada, por favor. Muy bien chicos, entonces, la siguiente clase seguimos, vamos a practicar bastante, en este curso, y vayan preparando su tiempo, y también, les recomendamos, ¿no? para que puedan hacer su esfuerzo, y aprender, ¿ok? Muy bien, listo, quedamos así, nos vemos, este jueves, y bueno, que tengan buenas noches, ¿ok? Nos vemos, buenas noches, Jajaira, Nayeli, Adrián, Daniel, Mariluz, señor Gisello, Kessy, Karina, María, María Manuela, y señora Mariluz, cuídense bastante, esperamos la siguiente clase, cuídense, chao, chao, nos vemos, nos vemos, ya que, aquí, cuídense, ¿sí?